Hogwarts. Donde están los Pokémon 41, 60. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 41 Aún así ten cuidado, ya sabes la maldición de la defensa contra las artes oscuras Tartamu de O'Kiray. Esta retórica no es del todo una excusa. Los hechos han demostrado que la maldición de Voldemort sobre la defensa contra las artes oscuras existe. De lo contrario, el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts no se habría convertido en un consumible. Bueno, realmente deberías tener cuidado. En ese momento, incluso con el prestigio de Dumbledore, no podía encontrar muchos maestros decentes. Fue un movimiento inútil venir a Lupin cuando estaba en tercer grado. Pero al pensar en el resultado final de Qiray, Shialim inevitablemente se pregunta. ¿El fracaso de Qiray también está relacionado con la entrada en vigor de la maldición? ¿Quizás Voldemort se pegó un tiro en el pie? Por supuesto, Qiray estaba condenado al fracaso desde el principio, y Dumbledore, el hombre astuto y gordo, ya se lo había dejado claro a todos. Escuché que te ofreciste a impartir la clase de defensa contra las artes oscuras, ¿verdad? Preguntó Shialim. Qiray ya sintió y dijo lentamente. Porque no pude reclutar a nadie y, ya sabes, mis conocimientos teóricos son bastante buenos. Entonces le propuse a Dumbledore que sería profesor de defensa contra las artes oscuras durante un año escolar. ¿Quién hubiera pensado que tendría problemas antes de que comenzara el año escolar? Parecía estar hablando en ese momento, el dolor y el arrepentimiento en su rostro desaparecieron, pero ya era demasiado tarde. Voldemort es un emplastó de piel de perro que no se puede quitar. Admitió que su mente no estaba firme al principio y se sintió tentado por el poder y los derechos descritos por Voldemort. No fue hasta que estuvo poseído que comprendió lo aterrador que era estar asociado con un señor oscuro. Encontrarse con un vampiro en el bosque oscuro es un poco desafortunado. Shialim siguió sus palabras. Qiray ya sintió y no siguió hablando de este tema, porque temía que Voldemort se enterara de su aburrimiento, y en ese caso sufriría un poco. Yo, hablemos de lo que pasó la última vez. Recuerda, ¿te acuerdas? Quiero que me ayudes a presentar algunos Pokémon en la clase de defensa contra las artes oscuras, para que los pequeños magos puedan ayudarme cuando los conozcan. No tan indefenso. Lo mejor, preferiblemente algunos Pokémon realmente peligrosos, como los que parecen fantasmas. Parece que anoche, Qiray ya había descubierto el contenido específico de mi nivel. No sé cómo hace las cosas ese tipo, es la P. Qiray casi informó el número de identificación de la familia Gengar que Shialim colocó debajo del pasillo en el cuarto piso. Shialim no podía entender lo que quería decir. Pero ese tipo, es la P, obviamente fue a comprobarlo, pero no encontró nada. En cambio, me mordió un perro. Esto es realmente, esos Pokémon de tipo fantasma, de hecho, es necesario explicar sus peligros a los pequeños magos. Pero Qiray, los mencionaré en mi clase. Para lidiar con Pokémon de tipo fantasma, solo necesitas usar el mismo método. Puedes lidiar con ellos con movimientos de tipo fantasma o de tipo malvado. Sin embargo, nos resulta imposible tener Pokémon en nuestras manos todo el tiempo. Lo que quiero enseñar a los estudiantes es cómo usar la magia para lidiar con Pokémon. Qiray dijo rápidamente. ¿Usar Pokémon contra Pokémon? Es una buena idea, pero no tiene ningún Pokémon en la mano. Qiray no creía que tuviera la capacidad de robarle un Pokémon a Shialim. A menos que el maestro escondido detrás de su cabeza lo hiciera él mismo, no había posibilidad de éxito. Pero cada vez que Voldemort controlaba su cuerpo, absorbía mucha fuerza vital de él y el dolor era insoportable. Lo que dijiste tiene sentido, está bien, entonces déjame prepararme. Llámame con antelación antes de ir a clase la próxima semana. Shialim no avergonzó a Qiray. Después de todo, esos niveles se usaron principalmente para probar a Harry, no a él. De hecho, Dumbledore sólo quería probar si la magia protectora que Lily dejó en ese entonces todavía era efectiva contra Voldemort. Pero en opinión de Shialim, esto era demasiado problemático. Sería más fácil dejar que Harry tocara a Qiray. Le mencionó este asunto a Dumbledore, pero Dumbledore dijo que probar si la magia era efectiva era sólo uno de los propósitos. Su verdadero propósito era ver si Harry podía y estaba dispuesto a asumir el papel. Tratar con Voldemort es una tarea importante. En realidad, Dumbledore está cultivando el coraje de Harry para enfrentar a Voldemort. Si Harry es un cobarde y tiene miedo de enfrentarse a Voldemort, entonces puede que tenga que cambiar su plan y entrar en batalla para enfrentarse él mismo a Voldemort. De todos modos, ahora que Shialim ha descubierto el mayor secreto de Voldemort, ya no es difícil destruir a Voldemort. Es fin de semana otra vez. Arceus Game Company ha mejorado en general y ya no es responsable de muchas cosas. Entonces Shialim no quería apresurarse como de costumbre. Hay otra cosa importante que hacer en estos dos días. La primera reunión del Pokémon Battle Club. Ahora que los pequeños magos se han unido al club, naturalmente necesitan Pokémon que realmente les pertenezcan todo el tiempo, y también deben estar completamente preparados para el contenido de la fiesta. Algo anda mal, algo anda mal, obviamente tomé una plantilla de clase de educación física, ¿por qué de repente tengo que empezar a trabajar horas extras? Shialim descubrió de repente que originalmente solo quería ser profesora de pesca en Hogwarts, pero de repente ni siquiera tenía el fin de semana. No es de extrañar que Dumbledore aprobara el aula vacía sin siquiera pensarlo cuando se enteró de que iba a abrir un club. Déjate engañar. Olvídalo, trabajemos duro primero. Luego encontraremos algunos estudiantes para que se hagan cargo del club, así estaré bien. Shialim pensó por un momento y tomó una decisión de inmediato. Contra el tema principal del club, sigue siendo un duelo. Mientras haya árbitro, no necesita gestionar nada más. También hay actividades del club, como el camino hacia los campeonatos, el camino hacia el polvo de estrellas y el camino hacia las leyendas, todos los cuales se pueden integrar en uno. Stardust Road no se puede encontrar de inmediato, pero Legend Road es fácil. Shialim solo necesita enviar algunos de sus Pokémon a proteger diferentes áreas de la reserva. En cuanto al camino hacia el campeonato, Shialim también tiene una idea aproximada. Ocho gimnasios son un poco difíciles de conseguir. ¿No están ya disponibles las cuatro academias? Los cuatro Pokémon de la primera clase de la escuela también pueden considerarse los guardianes de las insignias de las cuatro universidades. Una vez que se hayan recogido las cuatro insignias, podrá comenzar la conferencia de Hogwarts. Sin embargo, si organizas una conferencia, sería más interesante si hubiera más gente. En algún momento hablemos con los decanos de las otras universidades. Shialim no estaba preocupada por las otras tres universidades. Filius y los demás están muy interesados en Pokémon, pero el único problema es Snappé. Pero, de hecho, no tiene por qué ser Snappé. Shialim no ha olvidado que es un Slytherin. El sábado por la tarde, Shialim estaba esperando la llegada de los pequeños magos al Club Pokémon. Harry, que acababa de terminar el entrenamiento de Kidditch, llegó al salón de clases con sus amigos. Antes de que pudiera sentarse, empezó a discutir con Malfoy otra vez. Déjame ver quién es. Harry Potter y su pequeño secuaz, ¿qué? De la familia Weasley, ¿cómo me enteré de que un troll te golpeó? Parece que estás bien. ¿Te atacó el troll? ¿Convertirse en pariente? No me sorprende en absoluto. Después de todo, tu familia está tan destrozada como los trolls. Tan pronto como Malfoy abrió la boca, Harry y Ron no pudieron compararse con él. En tan solo unas pocas palabras, Ron estaba tan enojado que estaba temblando por todos lados. Cállate, Malfoy. Si quieres competir con nosotros, ven aquí, pero supongo que no tienes el coraje. Tus dos seguidores estúpidos no pueden protegerte ahora. Harry no quería que Ron fuera intimidado. Él inmediatamente respondió. Al ver que los dos bandos estaban a punto de pelear, Hermione rápidamente interrumpió la pelea. De hecho, ya había visto a Shialin acercándose desde la distancia. No peleéis aquí, el profesor llegará pronto. No es tu turno de hablar aquí, sangre sucia. Malfoy no lo apreció. Dijo esta palabra en un tono muy despectivo y repugnante. Sin mencionar a Ron, incluso los magos de otros grados en la distancia lo miraron en estado de shock, como si no esperaran que él realmente dijera palabras tan vulgares. Harry y Hermione eran las únicas dos personas que no sabían lo que significaba y, por supuesto, sabían que no era algo agradable decirlo sin siquiera pensarlo. La atmósfera de repente se volvió tensa, especialmente entre Gryffindor y Slytherin, quienes parecían estar a punto de comenzar una pelea. Ron incluso, enojado, tomó su vieja varita y apuntó a la cara de Malfoy con enojo. Deberías callarte, Malfoy. Yugari. Pero a mitad del hechizo de Ron, de repente descubrió que no importaba lo mucho que hablara, no podía emitir ningún sonido. En ese momento Shialin ya había caminado a su lado. No cantó ningún hechizo y ni siquiera sacó su varita, pero este silencio de repente dejó a Ron sin palabras. ¿Profesor? Harry miró a Shialin, y luego Malfoy, quien descubrió a Shialin, también se sorprendió, pero después de ver el destino de Ron, se sintió aún más orgulloso. Probablemente pensó que Shialin también estaba de su lado. Pero Malfoy probablemente no sabía que Sangre Sucia era el título más odiado de Shialin. Esos pequeños bastardos de Slytherin que llamaban a Shialin Sangre Sucia fueron empujados al baño por él y bebieron mucha agua del inodoro. A ver quién te puede ayudar, pote. Malfoy, con respecto al asunto de que insultes a tus compañeros de clase, lo discutiré con el profesor Snape antes de decidir cómo castigarte. Dijo Shialin con frialdad mientras deshacía el hechizo sobre Ron. No lanzó el hechizo sobre Ron para ayudar a Malfoy, pero como profesor no podía hacer la vista gorda ante las peleas entre estudiantes. En cuanto a que Malfoy insultara a sus compañeros de clase, no lo dejaría pasar. La próxima vez cancelaré tu club o incluso la Masterclass Pokémon. Dijo Shialin sin expresión alguna. Se alejó sin siquiera mirar a Malfoy. Pero cualquiera con ojo perspicaz puede ver que su profesor Shialin está muy enojado ahora. Malfoy también estaba un poco asustado. Su padre le dijo que tuviera una buena relación con el profesor Shialin, pero parecía que ahora estaba un poco arruinado. Shialin no trajo sus emociones al salón de clases. Después de caminar hacia el podio, su expresión parecía haber vuelto a su estado original, lo que dificultaba ver sus emociones. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía siente la necesidad de enfatizar. Me alegro de que nadie haya faltado hoy. Aunque dije que no es necesario asistir a la reunión del club, pero si alguien falta a la primera reunión, estaré un poco triste. Es más, en la reunión de hoy te llevaré al santuario Pokémon para capturar Pokémon. Si alguien está ausente, perderá esta rara oportunidad. Las palabras de Shialin inmediatamente hicieron que los pequeños magos presentes salieran de la atmósfera un tanto deprimente en este momento. Casi todos tenían una expresión de emoción en sus rostros. Fred, que era más valiente, inmediatamente habló. Profesor, ¿qué quiere decir con conquistar Pokémon? ¿Significa que podemos tener un Pokémon propio? ¿Tienes buen entendimiento? ¿Quieres que te dé puntos extra? Bromeó Shialin. Si quieres, dijo George inmediatamente. Por supuesto, Shialin no les daría puntos extra por este tipo de cosas, así que continúo. Pero si puedes conquistar al Pokémon depende de si puedes obtener la aprobación del Pokémon. No ayudará a conquistar Pokémon. Todo lo que Shialin puede proporcionar son 6 Pokéballs. Si quieres conquistar Pokémon, coge tu varita y lucha contra los Pokémon 1 a 1. No puedo esperar. ¿Qué hay de ti, Jorge? Igual que tú. Los dos hermanos se miraron y rieron al unísono. Los otros estudiantes rápidamente instaron a Shialin a que los llevara allí rápidamente. Sin embargo, Shialin aún advirtió. Antes, necesito explicarles que sé que todos vienen de diferentes universidades y pueden tener conflictos entre sí. Pero en mi club espero que todos puedan ser amigables entre sí. Incluso si hay conflictos, no debes insultar a tus compañeros. En mi opinión, se trata de una actitud muy cobarde e incompetente. No resalta tu nobleza ni te hace elegante. Shialin no dijo mucho, solo avisó a algunas personas de Slytherin. Sabía muy bien lo que estaban pensando los Slytherin. Bien, sígueme ahora. Caminó al frente, guiando a un gran grupo de jóvenes magos hacia su oficina. Esto puso muy celosos a otros pequeños magos que vieron esta escena en el camino. Harry podía caminar con precisión hasta la puerta de la oficina de Shialin con los ojos cerrados, y en ese momento comenzó a hablar en voz baja con Ron y Hermione. ¿Has pensado qué Pokémon domesticar después? Probablemente un pequeño Pongui de fuego, pero cualquier cosa servirá. Ahora solo quiero saber si Malfoy será castigado. Dijo Ron enojado. Por supuesto, el profesor está enojado, dijo Harry. Pero el profesor dijo que lo llevaría con Slytherin, ¿quién sabe si Slytherin lo protegerá? Ron dijo de inmediato. Él nunca castiga a Malfoy, y aquellos que no lo saben piensan que Malfoy es su hijo. Lo que Ron no sabía era que Slytherin odiaba esa palabra incluso más que Sharon. Creo en la profesora Charlene. Hermione dijo. Además, ¿qué significa sangre sucia? Hermione en realidad no reaccionó mucho. De todos modos, ese tipo Malfoy no pudo decir nada bueno. Ron abrió la boca, pero dudó, como si estuviera pensando en decirle a Hermione lo que quería decir la sangre sucia. Después de dudar por un momento, habló enojado. Fue lo más insultante que se le ocurrió. Sangre sucia es un término difamatorio para los nacidos de Mugles, personas cuyos padres no conocen la magia. Algunos magos, como los Malfoy, siempre se sienten inferiores a los demás. Las personas son superiores porque son los llamados sangre pura. Bueno, el resto de nosotros sabemos que no importa en absoluto. Conoces muchos más encantos que Malfoy. En ese momento Fred y George se acercaron y dijeron con una sonrisa. No te preocupes, pequeño Ronie, la profesora Charlene no dejará de castigar a Malfoy. George asintió y tomó el relevo. Si sabes un poco sobre las acciones del profesor, podrás entender cuánto odia esta palabra. Sin la explicación de George, Ron y los demás entendieron lo que quería decir. Basta con mirar la actitud de Malfoy hacia Hermione. La vida del profesor Charlene en Slytherin probablemente no fue tan fácil. Además, Voldemort sólo había sido derrocado durante unos pocos años en ese momento, y los sangre pura que apoyaban a Voldemort estaban muy disgustados con los magos que provenían de Mugles. Pero ahora, algunas personas han comenzado a ponerlo a él y a Dumbledore al mismo nivel. Se puede ver que si una persona nace Mugle o no, no determina si es genial. Ron rara vez decía algo conmovedor. Esos mocosos Yu Slytherin con naturaleza malvada insultaron al profesor Shialin llamándolo sangre sucia. En ese momento, probablemente nunca pensé que me pisarían. Déjame decirte que son el verdadero barro. Gracias Ron. Dijo Hermione conmovida. De hecho, a ella no le importaba demasiado el nombre sangre sucia. Una palabra que no entendía difícilmente le causaría fluctuaciones violentas en sus emociones, y mucho menos cuando saliera de la boca de Malfoy. Pero Ron habló por sí mismo y casi sacó su varita para desafiar a Malfoy, pero ella estaba muy conmovida. Sin embargo, la actitud de Ron hacia Slytherin todavía era un poco extrema. Le susurró a Hermione. En realidad, creo que también deberías aprender de los profesores y simplemente derribarlos a todos. ¿Qué? Por supuesto que no puedo y va en contra de las reglas de la escuela. Dijo Hermione sorprendida. Los profesores no temen violar las reglas escolares. Profesor, por supuesto que no hay por qué tener miedo. Esto se debe a que Slytherin no puede deducir puntos de su propia escuela. Dijo Ari en voz baja. Ron se quedó sin palabras. No mucho después, Slytherin llevó al grupo de pequeños magos a su oficina. A excepción de Ari y algunos otros, esta era la primera vez que otros estudiantes venían aquí. Después de todo, Slytherin generalmente ni siquiera deja la tarea, y mucho menos cualquier otra cosa. Por eso, todos lo miraron con curiosidad. Señor, ¿dónde está el área protegida que mencionó? Preguntó confundido Zan Kiu, un estudiante de segundo año. No importa cómo se mire, esta es una oficina normal y corriente. Por supuesto que no es una oficina cualquiera. De hecho, el área protegida está en el interior. Después de escuchar lo que dijo Zan Kiu, Ari respondió inexplicablemente. De hecho, por lo general no le gusta ser el centro de atención, pero ahora, Ari siente que ha respondido la pregunta de Zan Kiu y se siente muy feliz. Y espero desesperadamente seguir hablando con ella. Zan Kiu también fue muy considerado e inmediatamente miró hacia él, sus ojos parecían brillar. La mitad de ellos estaban interesados en lo que dijo Ari, y la otra mitad estaba interesada en Ari, el niño que vivió. Slytherin tenía una sonrisa de tía en su rostro. Hay que decir que los niños extranjeros maduran prematuramente. Pero parece que cierto tejón de tercer grado está a punto de estresarse. Ari tiene razón. El área protegida está en el interior. Entra conmigo. Slytherin abrió la puerta con su varita. Lanzó un poderoso hechizo sobre la cerradura de la puerta. Es imposible que los hechizos de desbloqueo ordinarios abran la puerta. Después de entrar a la oficina y atravesar dos puertas seguidas, finalmente llegamos al área protegida. Al igual que Ari cuando llegó aquí por primera vez, los otros pequeños magos también se sorprendieron al ver la reserva. El dorado sol de la mañana brilla sobre la verde pradera y el frío rocío refleja la luz. Las montañas cubiertas de nieve en la distancia todavía están ocultas en la oscuridad, así como las montañas y los bosques envueltos en niebla, el rugiente desierto de Gobi en el viento y la arena, esto es tan sexy. Los ojos de todos se abrieron como platos. Slytherin estaba muy satisfecho con sus expresiones de sorpresa, pero antes de que comenzaran a actuar, todavía les recordó algunas precauciones de seguridad. Escucha, ahora hay muchos Pokémon viviendo en la reserva. Algunos de ellos son de muy alto nivel y otros son relativamente inmaduros. Depende de ti controlar qué Pokémon puedes. Llanuras, densos bosques, montañas nevadas, pantanos, humedales, Gobi, desiertos y vayas donde vayas encontrar a tu Pokémon favorito es el primer paso. Además, los Pokémon también son peligrosos, por lo que cuando actúen deberán ir juntos. Y debe haber un estudiante de quinto grado o superior en el equipo. Ahora puedes venir a buscarme los accesorios. Slytherin lanzó un hechizo de invocación, convocó más de 30 mochilas y las distribuyó entre los pequeños magos. Todos tienen 6 Pokéballs y un espejo bidireccional en su mochila. Solo hay 6 Pokéballs. Además, si desafortunadamente los agotas y no logras atrapar al Pokémon, tendrás que esperar hasta la próxima. Además, si estás en peligro, utiliza un espejo de doble cara para pedir ayuda. ¿Comprendido? Comprendido. Más de 30 pequeños magos inmediatamente gritaron al unísono. Muy bien. Después de eso, Slytherin no tenía intención de interferir con las acciones de estos pequeños magos. Como la reserva es grande, le dio mucho tiempo. La reserva está abierta para ellos hoy y mañana por la tarde. Formar un equipo en sí no es una tarea difícil. Después de todo, las facciones de la Academia están ubicadas aquí, por lo que es imposible que alguien no pueda formar un equipo. Sin embargo, también hay algunas personas que no quieren formar un equipo según la universidad original, sino que quieren actuar junto con otras universidades. Como un tal Cedric que desea permanecer en el anonimato. Es una lástima que todavía no conozca oficialmente a Zankiu, que no sea un estudiante de último año y no tenga derecho a actuar de forma independiente. Hola, Ron, Fred, George. Perky comenzó a gritar entre la multitud. Pensó que como hermano mayor de varios hermanos menores y uno de los prefectos de Gryffindor, era necesario que estuviera aquí. En tales circunstancias, sea optimista acerca de sus hermanos menores. Pero sus tres buenos hermanos no quieren estar en el mismo equipo que él. Sería una lástima con Perky, dijo Fred. ¡Qué pesadilla! Dijo George inmediatamente. Esta vez, Ron estuvo totalmente de acuerdo. Inclinó la cabeza y les dijo a Harry y Hermione. Perky no tiene ningún sentido del humor. Habla como un prefecto. Y estoy seguro de que él se encargará de eso. ¿Qué opinas? Quiero decir, ¿estaremos en el mismo equipo? Ron preguntó tentativamente. Por supuesto. Harry y Hermione asintieron. Pero todavía necesitamos encontrar un estudiante de último año que esté en quinto grado o más. Harry inmediatamente tuvo un objetivo. Tengo a alguien. Finalmente, encontraron a Wood antes de que llegara Perky, para gran disgusto de Perky ya que ninguno de sus tres hermanos lo eligió. ¿Tienes alguna meta? Wood miró a lo lejos. Este lugar es realmente grande. Sería fantástico poder practicar Kiddy Chucky. De hecho, los tres ya tenemos nuestro primer objetivo. Harry dijo con los ojos entrecerrados. En ese momento, tres Pokémon corrieron hacia él no muy lejos. ¿Es el Pokémon que derrotó al troll contigo? Wood también los vio. Así es. Harry sonrió ampliamente. Al ver a Harry y a los demás, Lily, Piro y Pichu inmediatamente se separaron del grupo y corrieron hacia ellos. En este sentido, otros magos, especialmente el grupo de enemigos jurados de Slytherin, estaban muy celosos. Algunas personas incluso planearon lanzar Pokéballs a los tres Pokémon antes que Harry y los demás. Lógicamente hablando, Tracomalfoy debe estar feliz de hacer este tipo de cosas, pero de hecho, no solo no lo hizo, sino que dijo algo que hizo que otros estudiantes de Slytherin que planeaban hacerlo detuvieran inconscientemente sus acciones. Guárdalo, no me digas que realmente planeas usar solo seis Pokéballs para atrapar este tipo de cosas. Un león feo, un ratón eléctrico y un pony en llamas. Dijo con desdén. Sería embarazoso sacarlo. No importa lo que pienses, debo conquistar árboles naque. Las Pokéballs extra solo están destinadas a conquistar al Pokémon Dragon. Salió a lo grande. Aunque solo estaba en primer grado, pero con el artículo mi padre gobernador de escuela y decano padrino, era como pez en el agua en Slytherin. Muchas pequeñas serpientes mayores lo cuidan bien. Tan pronto como salieron estas palabras, las pequeñas serpientes abandonaron la idea de someter a los pequeños leones y a ellos. De lo contrario, un Slytherin guiando a un león se sentiría bastante incómodo con solo pensarlo. Naturalmente, nadie de otras universidades haría algo así como arrebatar Pokémon. Los tres pequeños Pokémon llegaron rápidamente frente a Harry y los demás. El pequeño león y Pichu corrieron a los brazos de Harry y Hermione respectivamente. El pequeño pony de fuego más grande tiró a Ron al suelo, se inclinó y frotó su cabeza contra él. Hermione pellizcó la oreja de Pichu y la acarició. Intentó evitar los sacos eléctricos en sus mejillas. Después de todo, la sensación de entumecimiento no es agradable. ¿Cómo has estado estos dos días? No te he agradecido por ayudarnos estos últimos días. Sin tu ayuda, es posible que no podamos enfrentarnos a los trolls. Pichu, Pichu. El enérgico Pichu agitó alegremente sus cortas extremidades. Aunque no puedo entender lo que dice, la felicidad de Pichu se puede ver en su expresión. Entonces, ¿quieres ser mi Pokémon? Hermione sacó la pelota de elfo. Ella no eligió someter directamente a Pichu, pero planeó ver qué pensaba. Quizás Pichu prefiera el ambiente de la reserva, pero si es así, no lo forzará. Pero Pichu no dudó en absoluto, e inmediatamente presionó el botón de la Pokéball y se metió dentro. Por otro lado, el pequeño caballo de fuego tomó la iniciativa de sacar la bola de elfo de la mochila de Ron y luego se sometió. Hace unos días, el pequeño Pongui de fuego no había olvidado la escena en la que la magia de Ron se desenfrenó y lo salvó del mazo del troll. Este entrenador lo reconoció. Genial, he conquistado al pequeño Pongui de fuego. ¿Lo viste, Harry? Debo ser el primero. Dijo Ron felizmente. Lo siento, fui el primero. Hermione soltó con orgullo a Pichu, y el pequeño Pichu se paró sobre sus hombros. Al ver que sus dos amigos habían domesticado Pokémon, Harry se alegró mucho por ellos. Pero no puedes quedarte atrás. Levantó al pequeño León en alto, lo volvió a bajar y luego lo miró con ojos sinceros. Pequeña Lily, hemos luchado codo a codo. ¿Estás dispuesto a ser mi Pokémon? El pequeño León miró su mirada seria, pero la leó la cabeza sin comprender, como si no entendiera lo que decía. Si estás de acuerdo, no te resistas. Harry sacó la pelota de elfo y se la arrojó hacia el pequeño León. Sin embargo, justo cuando Harry pensó que no habría ningún accidente, la pequeña Lily de repente se dio la vuelta y saltó hacia atrás, pateando la Pokéball con sus dos patas traseras, pateando directamente la Pokéball que Harry había arrojado. Volvió. La Pokéball a que giraba golpeó a Harry en la cara, haciéndole caer las gafas y provocando dolor en la nariz. Oye, ¿qué te pasa, pequeño León? ¿No quieres ser mi socio? Dijo Harry, tapándose la nariz. Ron y Hermione también miraron. ¿Quizás piensa que estás jugando a la pelota con él? Sabes que los gatos son así, dijo Hermione con dulzura. Pero sus palabras pronto hicieron perder la confianza de Harry, porque después de que el pequeño León pateó la Pokébola de Harry, felizmente saltó frente a Hermione y tomó la iniciativa de entrar en la otra Pokébola de Hermione. Harry. Y, en ese momento, Harry no podía entender cómo su pequeña Gelly se había convertido en el Pokémon de Hermione. Obviamente fui yo quien llegó primero, ya sea contactando al Clan Flamelion, haciéndome amigo de los pequeños Leones o simplemente aprendiendo los capítulos de los pequeños Leones, fui yo quien llegó primero, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Tengo mi Pokémon favorito por primera vez. Hay alguien que puede ser un amigo para toda la vida. Dos cosas felices se unen. Y estas dos alegrías me traen más felicidad. Se suponía que lo que tuvimos sería un momento feliz como un sueño, ¿pero por qué llegó a ser así? ¿No es esto una especie de Tauren? Harry no pensó en eso, pero Shia-Lin, que vio esta escena no muy lejos, lo sabía muy bien. Parece que el pequeño León está más interesado en las habilidades de mando de Hermione. Al ordenarle a Pichu que paralice al monstruo gigante y al mismo tiempo ordenarle a Lily que le dé al gigante un golpe final, esa mirada majestuosa ha sido recordada durante mucho tiempo en la mente de Lily. Por eso, aunque la relación entre el pequeño León y Harry es mejor, como elección de entrenadora, él sigue prefiriendo a Hermione. Pero soy el primero en el primer grado. Harry dijo poco convencido. Hermione se disculpó rápidamente. Lo siento Harry, no estaba, está bien, no estoy enojado contigo. Harry negó con la cabeza. En primer grado era mucho más sensato que en la adolescencia. Hermione no tuvo la culpa de este incidente, sin mencionar que si no fuera por Hermione, podría haber muerto. Quizás podamos ir a ver otros Pokémon. ¿Qué tal Charmander? Su forma evolucionada es Charizard, lo cual es realmente genial. Ron también dijo rápidamente. Harry asintió, superó su tristeza y ajustó su estado de ánimo. Word, ¿qué Pokémon planeas domesticar? No lo he pensado todavía. ¿Qué opinas de Bobo? Sería fantástico si también pudieras adquirir la característica de ojos agudos. Entonces nos resultaría fácil encontrar la Snitch dorada. ¿Cómo puedo tener el poder de Pokémon? Harry interrumpió la ilusión poco realista de Word. Tiene sentido. ¿Qué tal si vamos a algún lugar más lejano? Freddy y George sugirieron. Aunque la pradera es enorme, las montañas nevadas y los desiertos a lo lejos los atraen aún más. Es imposible hoy, después de todo, ninguno de nosotros trajo una escoba. Word dijo con pesar. Si caminamos a pie, no podremos caminar de noche. Al escuchar esto, los gemelos inmediatamente abandonaron la idea de hacer equipo con Word y se dieron la vuelta como dos cabrones para encontrar a un estudiante de último año de séptimo grado. Harry y los tres siguieron a Word por la reserva. Fue una lástima para él no poder capturar al cachorro de león, pero había muchas opciones para él en la reserva. Honestamente, me gustaría domar a un dragón que escupe fuego, dijo Ron. Sus palabras inmediatamente atrajeron la aprobación de los demás. Entre los tres tipos de dragones que han aprendido hasta ahora, Charizard es el más guapo en apariencia. Pero no sabemos dónde está el hábitat de Charizard. Word también estaba muy emocionado, pero lo que enfrentaron fue un problema real. Oh, no es difícil de adivinar. Hermione dijo de repente, Pokémon como Charizard no pueden vivir en un ambiente con muchas plantas o en un ambiente muy húmedo, por lo que es muy probable que viva en el área de Gobi. Tiene sentido, pero ¿cómo vamos a llegar allí? Ron pensó un rato y dijo su propuesta. Tengo una idea, no sé si funcionará. Al escuchar esto, varias personas más lo miraron con curiosidad. Quizás podamos dejar que los pequeños ponis de fuego nos lleven. Después de que Ron liberó a los pequeños ponis de fuego, añadió. Por supuesto, no sé si tendrá éxito, pero puedes intentarlo. ¿Qué opinas? ¿Quieres decir dejar que tu pequeño poni de fuego convenza a su tribu original? Hermione parecía no haber esperado que a Ron se le ocurriera una idea tan buena. Ningbo. Su nombre es Ningbus. Dijo Ron inmediatamente. Se puede ver que le gustan mucho las escobas voladoras. Pero Ron probablemente no consideró que Flying Brownstick se actualizaba más rápido que el teléfono de frutas, y que la serie Ningbus probablemente quedaría obsoleta en menos de dos años. Bien, entonces deja que Ningbus lo intente. Aunque no funcione, también podemos capturar un bobó. Su forma evolucionada es un Big Bird. El profesor tiene un Big Bird llamado Big Eagle. Para ser honesto, vuela mucho más rápido que el Nimbus 2000. Harry había olvidado su pequeña frustración. Hay un bosque tan grande en la reserva, entonces ¿por qué deberíamos sentirnos tristes por un pequeño león? Yo, Harry Potter, soy un viejo cabrón. No mucho después, el pequeño caballo de fuego de Ron se acercó con dos pequeños caballos de fuego que parecían un poco más altos. Al mismo tiempo, también lo siguió un caballo en llamas. ¿Ellos están de acuerdo? Así parece. Ron asintió sin comprender. Hermione tomó la iniciativa de acercarse y estiró su mano hacia las llamas del pequeño pirotécnico. No hace nada de calor, nos reconocen. Al ver esto, Harry y los demás rápidamente se acercaron y acariciaron el lomo del pequeño pondi de fuego. Watt se sentó directamente sobre el lomo del caballo de fuego. Tengo una idea, ¿por qué no los conquistamos? Watt dijo de inmediato. Pero sus palabras enojaron al Geyar. Mocoso, llevarte ya es una ventaja para ti, pero ¿realmente quieres someterme directamente? Maldita sea, baja ahí. El alto caballo de fuego inmediatamente levantó sus cascos delanteros con ira, saltó con fuerza y lo arrojó. La madera cayó y fue masticada en el barro, pero afortunadamente, los jugadores de Kidich son muy duraderos. Lo cabreaste. Lo siento, me disculpo. La madera cubrió su trasero. Ahora solo quería superar rápidamente esta escena vergonzosa. ¿Podemos ir rápidamente al área de Gobi ahora? Del otro lado, Malfoy, que se alejó pavoneándose, comenzó a buscar rastros de árbores naque. Sin embargo, no parece saber mucho sobre la ecología de Pokémon. Árbores naque siempre se ha alimentado de Pokémon pequeños y también comerá algunas frutas de árboles y animales pequeños. Como conejos y ratones en la reserva. Por lo tanto, Árbores naque el área más extensa de la rama se encuentra en realidad en el denso bosque. No se puede decir que no haya ninguno en la zona de pastizales, al menos el número es todavía pequeño. Pasaron decenas de minutos y Malfoy seguía sin encontrar nada, lo que le hizo perder la paciencia. Pero en realidad fue algo bueno, porque siempre quiso a Árbores y no se apresuró a lanzar la pelota a otros Pokémon. Los pocos estudiantes de Slytherin que viajaban con él no tuvieron tanta suerte y perdieron varias bolas en el camino. No se ganó nada. Está bien si simplemente se tira a la basura y aún se puede usar después de ser recogido, pero una vez que un Pokémon lo daña, es irreversible. Había un Slytherin de séptimo grado que pensó que podía lidiar con un jefe gato porque era muy ambicioso. Sin embargo, después de que sacó su varita y trató de batirse en duelo con él, el oponente lo golpeó hasta convertirlo en pulpa. La Pokéball arrojada presa del pánico no sólo la logró capturar al jefe gato, sino que fue destrozada por un rasguño loco. Ahora, Malfoy contrató especialmente a este desafortunado estudiante de séptimo grado para que fuera su matón por el precio de una Pokéball. Después de todo, un pequeño mago como él, que ni siquiera conoce algunos hechizos mágicos, probablemente no sería rival para Aboesna que si realmente lo conociera. Ven aquí Barnard. Vi pasar una sombra violeta. Malfoy gritó de repente, y al mismo tiempo corrió en la dirección donde miraba sin mirar atrás. Levantó su varita e inmediatamente emitió una ráfaga de fuego, pero no tenía ningún poder ofensivo. Colapsar. El mago de Slytherin llamado Barnard reaccionó rápidamente. Agitó la varita que tenía en la mano hacia adelante e inmediatamente lanzó un hechizo rojo. El Pokémon que fue golpeado inmediatamente salió volando y rodó dos veces en el aire antes de caer al suelo. Sin embargo, este hechizo aturdidor un tanto apresurado no pareció hacerle perder su capacidad de lucha. El Pokémon negó con la cabeza e inmediatamente los miró a los dos con ojos molestos y feroces. No una serpiente árbol, sino un gato carterista de quinta generación. Un Pokémon que nunca había visto antes. Es tan débil a primera vista. Dijo Malfoy con el ceño fruncido. Sabía que el área protegida del profesor Shialin contenía muchos Pokémon que no estaban en los libros de texto, y todavía estaba un poco interesado en estos Pokémon. Después de todo, si no está en el libro de texto, sería muy honorable sacarlo. Pero este gato carterista no parece gran cosa a primera vista. Olvídalo, Goyle y Crave se han unido al club antes. Sería bueno prepararles un Pokémon con antelación. Barnard, hazlo. Barnard inmediatamente levantó su varita sobre su cabeza e hizo un gesto estándar de lanzamiento de hechizos. Sin embargo, antes de que la punta de su varita tuviera tiempo de iluminarse, la figura del gato carterista cayó como un rayo. Las pequeñas garras instantáneamente se agarantaron varias veces ante su vista y golpearon directamente la cabeza de Barnard con un chasquido. Rostro. Big Pocket Car golpeó primero e interrumpió directamente el lanzamiento de hechizos de Barnard con un ataque sorpresa. Este aún no era el final. Después de dejar inconsciente al oponente con una bofetada, el gato carterista parecía haberse encaprichado con las varitas en sus manos. Con un movimiento de su cola, le dio una palmada en la muñeca de Barnard, apartando la mano de Barnard. La varita del interior quedó fuera de combate. Luego, confiando en su propia suavidad, giró su cuerpo en el aire, sostuvo la varita de Barnard en su boca y saltó lejos. Expelliarmus, versión Pokémon. Todo esto sucedió casi en un abrir y cerrar de ojos, e incluso el propio Barnard no reaccionó, y mucho menos mal fue. Solo el dolor ardiente en la cara y en la muñeca donde fue golpeado todavía hablaba de esta vergüenza. —¡Ah! ¡Dame tu varita, bestia! Barnard gritó de inmediato. Es diferente de los magos ricos de sangre pura como Malfoy. Barnard es mestizo y su familia no es acomodada. Cuesta mucho dinero conseguir una varita nueva. No estaba contento y el gato carterista estaba aún más enojado. Estaba comiendo frutas de árboles y cantando canciones, pero el mago, el mago, lo golpeó. —¡Dos personas que no respetan la ética marcial, vamos, mienten! —¡Vamos, ataque furtivo! —¿Este pequeño camarada que tiene varios meses está bien? —¡Esto no está bien! —De hecho, es solo un ataque furtivo. Pelear y matar son comunes en el mundo de Pokémon. Sin embargo, esta odiosa comadreja de pelo blanco ni siquiera dijo nada al respecto, pero aún así dijo que era suyo. ¿Cómo podría soportarlo? Tan pronto como el gato carterista aterrizó, inmediatamente arrojó la varita que tenía en la boca muy lejos para evitar volver a caer en las manos de Barnard. Un mago de séptimo año fue desarmado instantáneamente, lo que le dio a Malfoy una comprensión más profunda de las capacidades de combate de Pokémon. Al mismo tiempo, el brazo que sostenía la varita no pudo evitar apretarse aún más. Es una pena que, a pesar de que se enfrentaba a un enemigo poderoso, el gato carterista no lo tomara en serio. Es solo un niño que solo usa una varita para hacer estallar algunos fuegos artificiales. Pequeño Malfoy, ridículo, ridículo. En ese momento, el gato carterista miraba a Barnard con una mirada peligrosa y orgullosa, y sus patas sobresalientes reflejaban la luz fría del sol. Barnard miró las afiladas garras del oponente que medían casi 5 centímetros de largo y un sudor frío le corría por la frente. Es una pena que el mago no tenga varita, por lo que su efectividad en combate es casi nula. Ahora solo podía extender la mano impotente y trató de convocar la varita con el hechizo volador. Aquí viene la varita. Aquí viene la varita. Barnard lo intentó varias veces, pero la varita no respondió. Aunque el hechizo de volar es conveniente, para la mayoría de los magos se requiere una varita mágica para lanzarlo. Le resulta muy difícil invocar objetos con las manos desnudas como este. Pero ahora, el gato carterista ha mostrado una expresión cruel hacia los dos tipos que se le acercaron sigilosamente. Se abalanzó de nuevo, y esta vez usó sus habilidades de malos hábitos para perseguir maliciosamente. La energía marrón-negra se condensó inmediatamente en sus garras, como cuchillas afiladas. El poder de la persecución maliciosa llega a 70. Es una habilidad que sólo pueden aprender los gatos carteristas que hayan alcanzado el nivel 21. En términos generales, un gato carterista sólo necesita el nivel 20 para convertirse en un leopardo genial. Esto significa que este gato carterista tiene un nivel muy alto o tiene un buen talento. Y el poder de esta habilidad es que si el oponente ha sido atacado en la misma ronda, el poder de la habilidad se duplicará. La realidad no es un sistema por turnos, por lo que el movimiento de persecución maliciosa no tiene un límite tan claro en los efectos adicionales. Siempre que el oponente haya sido dañado en un corto período de tiempo, tendrá efecto. Da la casualidad de que así es Barnard ahora. Con 140 habilidades poderosas, junto con la bonificación de fuerza de este departamento, si esta persecución maliciosa ocurre, Barnard puede ser enviado directamente a la UCI de Hogwarts para su rescate. Afortunadamente, Malfoy era bastante inteligente e inconscientemente arrojó su varita de Barnard. Adelante, Barnard. Barnard rápidamente atrapó la varita, y en ese momento el ataque del gato carterista ya estaba cerca de él. La hoja marrón negra parecía estar abriéndole la cabeza. Protección de armadura de hierro. De repente apareció una barrera esférica translúcida que bloqueó el poderoso golpe de Pickpocket Cat. El cuchillo casi alcanza de Barnard. Solo un poco, hacer clic, antes de que Barnard pudiera dar un suspiro de alivio, de repente escuchó un sonido como el de un vidrio rompiéndose. El hechizo de armadura de hierro frente a él en realidad fue ligeramente roto por el golpe del gato carterista. Ahora, aquí viene la varita. Estaba tan asustado que rápidamente retrocedió varios pasos, levantó su varita y convocó su propia varita. Pero, de hecho, esa pequeña arieta aún está lejos de romperse. Después de recuperar su varita, Barnard se sintió un poco más seguro y miró al gato carterista sin cambiar su expresión. Date prisa y derrótalo. Debo conquistarlo hoy. Malfoy ha visto la fuerza de Pickpocket Cat y, naturalmente, no se atreve a subestimar a la otra parte. Incluso el mago de séptimo año casi fue golpeado por accidente, lo que demuestra cuán poderosa es la otra parte. Si fuera su Pokémon, aún podría perder la próxima vez que se encontrara con Pop y el chico Beasley. Es una pena que Malfoy se encaprichara con Pickpocket Cat, pero Pickpocket Cat no se encaprichó con él desde el principio. Incluso si es moderado, es imposible que los gatos carteristas obedezcan las instrucciones de Malfoy. Como Malfoy no fue demasiado lejos, Shialin pudo ver sus acciones. De hecho, Malfoy tuvo mucha suerte de conocer al gato carterista. Este Pokémon era algo que había desbloqueado recientemente y era un Pokémon raro de tipo malvado. Cuando fue a configurar el mecanismo para proteger la piedra mágica, aún no había desbloqueado al gato carterista. Por lo tanto, el nivel del gato carterista en realidad no es demasiado alto. El gato carterista que conoció Malfoy tiene buen talento. No sólo aprendió de antemano habilidades de alto poder, sino que también se estima que su valor individual es bastante alto. Después de todo, Barnard era un mago de séptimo año. Al principio lo tomó por sorpresa un choque de cinco y perdió su varita. No había manera de que volviera a ser rival para Pickpocket Cat. En ese momento, también sostenía una bola de fuego en su corazón. El gato carterista lo había avergonzado delante de un niño de primer grado. ¿Cómo podría no recuperar esta situación? Así que ahora seguía agitando su varita y golpeando al gato carterista con varios hechizos de forma gratuita. La cantidad de poder mágico en el cuerpo de un mago en este mundo está estrechamente relacionada con la fuerza del hechizo. En cuanto al concepto de cantidad de poder mágico, es similar al de fuerza física. Lanzar algunos hechizos realmente no requirió mucha energía de Barnard. La fuerza de su poder mágico es promedio, pero después de todo, es un mago adulto. Si no puede aturdir al gato carterista con un hechizo paralizante, ¿por qué no puede ser aturdido con dos o tres hechizos? Colapsar. Se suelta el aire y se libera la fuerza. Arena voladora y rocas voladoras. Todos petrificados. Se lanzaron varias maldiciones que Malfoy nunca había visto, lo que hizo que Malfoy, que originalmente había despreciado a Barnard, tuviera una nueva visión de él. Este estudiante de séptimo grado todavía tiene algo en él. Sin embargo, a los ojos de Shialin, no vale la pena mencionar este nivel. Incluso se puede decir que es un completo fracaso. No mires a este tipo lanzando todo tipo de hechizos diferentes uno por uno, parece bastante hermoso. Pero, de hecho, solo estaba atacando al azar para desahogar su ira. Dick Pocket Cat todavía sabe cómo usar el ataque sorpresa de Chok a esos cinco, pero la mayoría de los hechizos de Barnard ni siquiera aciertan, y mucho menos consideran la aplicabilidad de los hechizos. Muchos hechizos de transformación simples y efectivos no se utilizan en absoluto. Se dice que está desorganizado. En opinión de Shialin, este tipo tiene, en el mejor de los casos, el nivel que tenía Harry cuando irrumpió en el departamento de misterios en quinto grado. Sin embargo, después de todo, su oponente era solo un gato carterista de bajo nivel. Bajo el bombardeo de hechizos, el gato carterista ya no pudo aguantar más. Después de ser golpeado por varios hechizos seguidos, se desmayó. Malfoy aprovechó la oportunidad e inmediatamente lanzó una Pokéball, capturando con éxito al gato carterista que no pudo resistir. Genial, finalmente conquisté este Pokémon. Malfoy estaba emocionado. Se veía tan feliz y vistoso, como si fuera él quien derrotó al gato carterista. Malfoy, ¿puedes darme una Pokéball ahora? Barnard preguntó con tristeza. Tómalo. Malfoy le lanzó una pelota vacía como si fuera un joven maestro. Malfoy capturó al gato carterista, pero el gato carterista no aprobaba a su entrenador. Aunque el mago anterior era un poco despreciable, al menos todavía se derrotó a sí mismo en la batalla. Pero este Malfoy, ¿por qué? ¿Se basa simplemente en su capacidad para ganar dinero? El gato carterista que despertó del coma no lo miró bien y casi no atacó a Malfoy. Al ver esto, Malfoy solo pudo llevarse al gato carterista enojado. Parece que Pokémon no reconocerá a su dueño si no es conquistado por su propia habilidad. Te sugiero que busques un Pokémon con un nivel inferior, lo conquistes por tu cuenta primero y luego lo entrenes lentamente. Nader obtuvo su recompensa y se sintió mucho mejor. Incluso el apestoso Malfoy estaba mucho más satisfecho con eso. Además, después de experimentar fracasos anteriores, ya no apuntó demasiado alto y planeó seleccionar cuidadosamente un Pokémon con el que pudiera enfrentarse. HMPH, ¿crees que no tengo la capacidad de dominarlo? Preguntó Malfoy enojado. Tal vez ese fuera el caso, pero aún así se sintió ofendido. Solo mira, yo mismo capturaré al próximo Pokémon. Dijo poco convencido. Por supuesto, Malfoy no es tonto. No hay forma de que desafíe a un enemigo como Pickpocket Cat al que no pueda enfrentarse con su próximo Pokémon. Los caquis de la familia Malfoy se especializan en recoger caquis blandos y él conoce sus secretos. Por otro lado, después de llegar a la línea divisoria entre la pradera y el Gobi, Flamehors y Little Flamehors, que llevaron a Harry y a otros al área de Gobi, no estaban dispuestos a avanzar más y simplemente se quedaron donde estaban y esperó. La competencia por Pokémon en la región de Gobi es mucho más intensa que en las pacíficas praderas, y los Pokémon allí también son de mayor nivel. Además, siempre es de tipo roca y de tipo tierra, y no es nada amigable con sus Pokémon de tipo fuego. Bueno, parece que tenemos que ir solos. Rom primero llevó al pequeño caballo de fuego de regreso a la bola de los elfos y luego cruzó la línea divisoria del área con Harry y los demás. Es una experiencia increíble. Porque los tiempos en el Gobi y en las praderas son completamente diferentes. Aquí en la pradera todavía es de mañana, pero ya es de noche en la zona de Gobi. La temperatura era un poco baja y los cuatro sintieron un escalofrío tan pronto como dieron un paso. También sopla un viento seco y soplo. Hace que su piel se sienta incómoda. En países como el Reino Unido, la humedad del aire es relativamente alta. Cuando de repente llegas a un lugar seco, tu piel parece empezar a tensarse. Pero por ahora todavía pueden soportarlo y algunas personas siguen avanzando a pesar del viento y la arena. Fluorescencia. Varias personas levantaron sus varitas al mismo tiempo y lanzaron un hechizo fluorescente, y una luz tenue se encendió en la noche oscura. Wood miró hacia atrás. El área de pastizales estaba claramente detrás de ellos, y podían ver el mundo brillante allí mientras se daban la vuelta, pero la luz de allí parecía incapaz de atravesar esta área. Parece que hay algo aquí. Harry frunció el ceño. El vacío desierto de Gobi da mucho miedo por la noche. Las rocas irregulares se erigen en la noche oscura. El fuerte viento atraviesa las cuevas de roca talladas por el viento, emitiendo un sonido aterrador. Los tres pequeños no pudieron evitar acercarse. Ustedes dijeron, ¿no aparecería de repente un fantasma aquí? Preguntó Ron temblando. ¿Eres un mago, por qué le tienes miedo a los fantasmas? Además, aunque exista uno, solo puede ser un Pokémon de tipo fantasma. Wood parecía muy preocupado y siguió caminando al frente. Ese es el problema. Hermione dijo de inmediato. Es posible que los fantasmas no puedan hacernos nada, pero los Pokémon de tipo fantasma absorberán nuestra energía vital. ¿Qué? Harry y Ron miraron a Hermione con incredulidad. Ahora no han aprendido sobre el único Pokémon de tipo fantasma en el libro de texto. La familia fantasma. Entonces no sé mucho sobre las características de los Pokémon de tipo fantasma. Debes estar mintiéndome. No lo hice, es todo lo que decía el libro de texto. Hermione replicó en voz alta y su voz inmediatamente resonó en el desierto. Y esto parece atraer algo más en la noche, baja la voz, parece haber algo de ruido. Wood los detuvo rápidamente. Extingue rápidamente el hechizo. Hermione reaccionó de inmediato y gritó en voz baja. Knox. La luz de las varitas de varias personas desapareció. Pero estar así en la oscuridad no era diferente de ser un objetivo. Harry miró a su alrededor en la oscuridad, recordando los caminos y el terreno que acababa de caminar, y con dificultad vio una cueva escondida. Vamos a escondernos allí. Varias personas lo siguieron rápidamente y, después de entrar a la cueva, inmediatamente bajaron sus cuerpos y se tumbaron en el suelo. No sé si será útil, pero mantente a salvo. Wood lanzó un hechizo con su varita, tratando de ocultar las figuras de ellos. La mayoría de los Pokémon tienen un sentido del olfato muy sensible, por lo que aunque se escondan, es posible que no sean descubiertos. En este momento, varias personas observaron en silencio qué tipo de monstruos aparecerían en la noche oscura. No mucho después, apareció lentamente una sombra negra de cuatro patas. La figura parecía un poco delgada y parecía tener cuernos curvos en la parte superior de su cabeza. Hermione buscó en su memoria y no encontró ningún Pokémon que pudiera igualarlo. Este es un Pokémon que no aparece en los libros de texto. Puede ser peligroso. Ella susurró. Eluga permaneció un rato sobre el enorme hongo erosionado por el viento. Sus pupilas marrones podían ignorar la oscuridad y ver claramente cualquier movimiento. Sin embargo, tal vez debido al hechizo de War, o al fuerte viento aquí que había eliminado durante mucho tiempo el olor de Harry y los demás, Eluga no pudo encontrar a su presa de inmediato. Después de saltar de un lado a otro sobre las rocas pero aún no encontrar nada, perdió la paciencia. Sin embargo, aunque Eluga está impaciente, tiene un gran grupo de personas. Mientras levantaba su cuello y aullaba fuertemente a la luna en el cielo, más de una docena de Lairubi salieron de diferentes rincones y se reunieron frente a él. El rostro de Ron se puso pálido cuando vio esta escena. Hay demasiados de ellos. No menospreciaría a los Pokémon solo por su pequeño tamaño. Ya sabes, los pequeños ponis de fuego que derrotaron a los trolls tampoco eran tan grandes. Esta docena de Lairubi, más el jefe Black Luca, incluso Gulleton y Milton tienen que sufrir por dos tipos grandes cuando vienen. En esta zona de Gobi, estos Pokémon son auténticos rufianes. El gánster es un cazador notorio. ¿Qué debemos hacer ahora? Ron abrió la boca y no emitió ningún sonido, pero Harry aún entendió el significado de Ron en sus labios. Solo, me preguntas, ¿a quién le pregunto? La presión ejercida por más de una docena de Pokémon hizo que Harry y los demás casi tuvieran miedo de moverse. Especialmente después de que vieron claramente la verdadera apariencia de su líder Eluga, su miedo interior se hizo aún mayor. Eluga tiene forma de lobo, con cuernos grandes y curvos en la cabeza, un hocico anaranjado que sobresale, una nariz negra y dos dientes externos discretos en la punta. Su cuello y espalda están rodeados por objetos parecidos a huesos de color gris claro, incluidos tres en su espalda. Hay una protuberancia redonda de color blanco grisáceo en el centro del cuello. El pelaje del abdomen de Eluga es del mismo color que su hocico y sus extremidades inferiores tienen tres dedos con garras afiladas que se extienden hacia afuera. Tiene dos objetos parecidos a huesos en los tobillos y una cola larga que parece un triángulo invertido. Con una apariencia feroz y peligrosa, todo su cuerpo está cubierto de huesos de la muerte y su cola es como un demonio del infierno. Con una apariencia tan aterradora, además de no tener tres cabezas y ser ligeramente diferente del ue y en la forma del cuerpo, otras partes se ven simplemente mejor que tres cabezas. Los perros dan aún más miedo. Esto es simplemente un perro del infierno. Ron dijo horrorizado, apuesto a que es del tipo fantasma o del tipo malvado. Gracias por tu análisis, puedo verlo. Dijo Hermione mientras buscaba en su mochila el espejo de doble cara que Shialin les dio, planeando pedir ayuda. ¿No es un poco vergonzoso pedir ayuda tan pronto? No hemos intentado resolverlo nosotros mismos. Harry detuvo a Hermione. Si traes una escoba voladora, no tienes por qué tener miedo. Quizás pueda probar el hechizo de volar. Watt pensó por un momento y dijo. No sé si funcionará entre la reserva y Hogwarts. Sería malo que el profesor cerrara la puerta. Aquí viene la escoba. Watt extendió la mano y esperó en silencio. Sin embargo, su hechizo estaba destinado a ser imposible de realizar. Cuando se construyó la reserva, ya había usado su magia para aislarla del mundo exterior. A menos que sea una fuerza mágica muy poderosa, es imposible que tenga efecto. Mientras esperaban la escoba, una docena de la Herubia habían bajado la cabeza y comenzado a buscar. Al ver a esos Pokémon buscar en el área poco a poco y acercarse cada vez más a ellos, Harry y los demás se pusieron cada vez más ansiosos. Date prisa, Watt, ¿se puede hacer esto? Harry gritó casi con voz ronca. Yo tampoco lo sé. El propio Watt estaba entrando en pánico y las palmas que sostenían la varita sudaban mucho. La voz de Hermione temblaba. Han empezado a venir hacia aquí. Lucha contra ellos. Ron respirando, sosteniendo la varita en una mano y la bola de elfo en la otra. Estaba bastante asustado, pero pensar que todavía tenía el pequeño caballo de fuego en la mano le dio un poco de confianza. Los trolls han sido derrotados por ellos mismos, entonces, ¿a qué más hay que temer? Pero lo que Ron no sabía era que el nivel de peligro del Black Luka frente a él era mucho más alto que el del monstruo gigante. La velocidad de actualización de Pokémon en la etapa inicial es mucho más rápida que en la etapa posterior. Este Eluga vive en el área de Gobi y ha experimentado muchas batallas, y su nivel ha alcanzado el nivel 38. Actualmente se encuentran entre el grupo superior de Pokémon salvajes. ¿Estás loco? Hermione lo miró sorprendida. No. Piénselo, somos 4, 3 Pokémon, Flamecon y otros 2 Pyrogens probablemente todavía nos estén esperando. Si contamos con su ayuda, nuestro número no será mucho menor que el de ellos. Dijo Ron seriamente. Al escuchar esto, Harry sintió que era un poco gracioso. El alto y fuerte caballo de fuego realmente podría competir con Eluga. Podemos luchar y retirarnos hacia la pralera. Cuando veamos los caballos en llamas, podremos pedirles ayuda. Quizás también podamos domesticar a un Pokémon. ¿Conquistar a un perro del infierno? ¿Qué tan genial es? Ron estaba emocionado. Todavía me siento un poco inseguro. Hermione frunció el ceño y dijo. Sin embargo, la minoría obedeció a la mayoría y ella no siguió diciendo nada. Está bien, entonces me ocuparé del líder más tarde y te dejaré el resto a ti. Como estudiante de último año, Wood naturalmente asumió la responsabilidad de luchar contra Eluga. Tan pronto como atacó, actúas. Levantó su varita y miró a Eluga cada vez más cerca, sintiéndose cada vez más nervioso. Era como si un par de manos invisibles le pellizcaran el corazón. Treinta pies, veinte pies, quince pies, desmayado. Una luz roja brilló repentinamente en la noche oscura, golpeando hacia Eluga como un rayo. Esta escena es exactamente la misma que el ataque furtivo de Bernard al Pickpocket Cat no hace mucho, pero el nivel de Eluga es mucho más alto que el del Pickpocket Cat. En el momento en que Wood recitó la maldición en voz alta, Eluga inmediatamente se puso alerta y escupió una llama espesa de su boca sin dudarlo. Llamas de chorro. Auge. El fuego furioso chocó con el hechizo aturdidor en la oscuridad, liberando inmediatamente violentas fluctuaciones. Pero el poder de Eluga era obviamente superior. Después de que la espesa llama fue bloqueada brevemente, inmediatamente envolvió la magia de Wood y los abrumó. A medida que las llamas se acercaban, el cuerpo de Wood seguía cayendo hacia atrás. Se puede ver que está luchando ahora. Incluso si el Eiruga de nivel 38 es un auror, es posible que no pueda ganar en un duelo uno a uno, y mucho menos un estudiante de quinto año. Después de todo, no a todos los niños de quinto grado les gusta tanto comer melones. No puedo aguantar más, por favor extiéndanse. La madera rugió con dificultad y las llamas de Eluga casi le quemaron las cejas. Ron y Hermione inmediatamente liberaron a sus Pokémon, y los tres pequeños Pokémon también lanzaron sus propios movimientos, obligando a las llamas de Eluga a retroceder un poco. Solo entonces Wood tuvo la oportunidad de separarse de la ola enemiga y rodó hacia la derecha, evitando ser golpeado por el ataque de Eluga. Sin embargo, el pequeño Piro, el pequeño León y Pichu se vieron afectados por las consecuencias del chorro de llamas y retrocedieron varios pasos. Llamar, tengo que decir que esta es una decisión equivocada. Gritó Hermione. Lo siento, no esperaba que fuera tan fuerte. Ron dijo con cara triste. «¿Crees que ya es demasiado tarde para disculparme?» Sin embargo, Eluga se detuvo. Levantó su orgullosa cabeza y miró a Harry y a los demás con ojos indiferentes. Probablemente menospreciaba la fuerza de Harry y no tenía intención de tomar medidas por sí solo. Los Darubis vinieron uno por uno, escupiendo llamas. Pero esto no hizo que Harry y los demás se sintieran mejor, porque los Darubis habían bloqueado su retirada en algún momento. ¿Ir a la zona de pastizales a pedir ayuda? Esta opción no existió desde el principio. Como cazador, Eluga no podía ver escapar a su presa. «¡Erimione, usa el espejo doble!» «¡Usa el espejo doble!» Gritó Harry. «¿No dijiste que era vergonzoso?» «Admito que lo que acabo de decir fue un poco alto», Harry dijo débilmente, «¿Tienes que decir esto en este momento?» De hecho, Hermione había estado buscando un espejo de doble cara durante mucho tiempo. «Yo solo estoy buscando un espejo. Profesor. Profesor, ayuda». Sin embargo, dudaba que el profesor pudiera llegar en tanto tiempo. Shialin estaba sentada en el área de pastizales disfrutando de la hermosa mañana, cuando el espejo de doble cara colocado a un lado de repente brilló. Inmediatamente tomó el espejo de doble cara y cuando lo abrió, vio el rostro ansioso de Hermione. Debo decir que Hermione era muy linda y rosada cuando era niña, pero es una lástima que Hermione quede un poco discapacitada cuando crezca. De hecho, no se considera discapacitado, pero Shialin no es del tipo al que le gusta estar demasiado delgado. «Profesor. Profesor, ayuda. Estamos rodeados de un montón de Pokémon que no reconocemos. Ni Wodne nosotros somos sus oponentes». Aunque estaba asustada y en pánico en ese momento, su cerebro todavía estaba muy claro e inmediatamente contó su situación. Después de escuchar lo que dijo, Shialin inmediatamente se levantó de la silla. «Como profesor, tengo que proteger la seguridad de mis alumnos. Espera, estaré allí pronto». Shialin ni siquiera le preguntó a Hermione dónde estaban. De hecho, los espejos de doble cara que hizo tuvieron una función de posicionamiento desde el principio. De hecho, algunos pequeños corrieron hacia el área de Gobi. Después de confirmar la ubicación de Hermione y otros, Shialin tuvo que admirarlo. Realmente no esperaba que pudieran correr tan lejos en tan poco tiempo. La región de Gobi es una de varias regiones donde los Pokémon son muy poderosos. Entre las áreas establecidas por Shialin, la fuerza de los Pokémon en las áreas de la montaña y Gobi está empatada, mientras que otras áreas son peores. Kasei, usa la teletransportación. Después de que Shialin determinó la ubicación sin demora, inmediatamente encontró un Kasei y lo usó directamente para teletransportarse. Kasei usó cuidadosamente su superpoder para determinar la posición en la mente de Shialin, luego agarró el brazo de Shialin y movió a Shialin directamente hacia Harry y otros no muy lejos. La teletransportación de Kathy es muy similar a la aparición del mago. Pero hay más ventajas. La primera es que no estará restringida por la antiaparición y la antiaparición. Funciona incluso dentro de Hogwarts. En segundo lugar, la teletransportación no hace que las personas se sientan incómodas ni con náuseas, y la experiencia de la transferencia fantasma es simplemente desconocida para cualquiera que la utilice. Es como meter a una persona a la fuerza en una lavadora de tambor y hacerla girar cientos de veces. Resulta que conocí a Eluga. Este grupo de Pokémon es realmente muy feroz. Y el nivel de Eluga ha alcanzado el nivel 38. Aunque Shialin estaba sorprendida en este momento, estaba parada sobre un hongo erosionado por el viento no lejos de Harry y los demás, mirando a Harry y otros que estaban bajo asedio, pero no ayudó de inmediato. Como profesor, al tiempo que garantiza la seguridad de los estudiantes, por supuesto también espera que los estudiantes puedan volverse más poderosos. Aunque Harry y los demás no son rival para Eluga, es bueno mejorar su nivel de combate luchando. En ese momento, Harry y otros todavía estaban peleando con los Derubies. El arrogante Eilugía ni siquiera estaba dispuesto a actuar él mismo, pero miró hacia abajo desde una posición alta y observó a la presa que irrumpió en su territorio resistiendo obstinadamente. La fuerza de la Eilugía es naturalmente muy diferente a la de Eluga. Piro, usa chispas. Pichu, descarga eléctrica, Lily, chispa. Hermione y Ron continuaron comandando Pokémon, mientras agitaban sus varicas y lanzaban los pocos hechizos que conocían. Eilugía y Leviosa. Las llamas abren. Todos petrificados. Sus hechizos fueron lanzados sobre esos Daruby. Aunque el efecto no fue bueno, no fue del todo ineficaz. Aunque los Pokémon tienen un valor racial de defensa especial, solo aumenta un poco su resistencia. Además, el valor racial de defensa especial de Daruby no es alto. De hecho, la mayoría de los animales mágicos, incluidos los propios magos, tienen resistencia mágica. Es solo una cuestión de cuánto. Wot conocía más hechizos mágicos. Un hechizo de levitación y un choque contra el suelo podrían derribar a varios Daruby desde el aire a la vez. Al mismo tiempo, también era responsable de la defensa. Apareció la maldición de la armadura de hierro en la oscuridad para bloquear las llamas escúpidas por Deluby para Harry y otros. Pequeño caballo de fuego, usa ataque de llama cargada. Espera Ron, Hermione, no uses habilidades de tipo fuego. Harry también estaba observando a los Pokémon mientras peleaba. Quizás debido a la claridad de los espectadores, descubrió que los movimientos de tipo fuego cayeron sobre Day antes que sobre Hermione. No funcionó tan bien en Ruby. Además, después de que algunos Day Ruby fueran atacados con movimientos de fuego, sus movimientos se volvieron más fuertes. Inmediatamente recordó que durante la prueba en el club de profesores hace unos días, el hermana de Ron perdió ante un chico apestoso de tercer grado. La característica de Pokémon de ese tipo era encender fuego. Algunos de ellos tienen la capacidad de atraer fuego, y los ataques de fuego solo los harán más fuertes. Bueno. Respondió Hermione. Afortunadamente, el Little Lion Club tiene muchas habilidades y su cabezazo también es bastante poderoso. Pero Ron estaba pensando en los movimientos del pequeño caballo de fuego además de sus habilidades con el fuego. Luego, con tristeza, descubrió que si no usaba movimientos basados en fuego, lo único que su pequeño caballo de fuego podía usar era un impacto. El poder del ataque de llama cargada es 50. Con la bonificación de poder de este sistema, el poder puede llegar a 75. Incluso si se resiste, el poder es aproximadamente el mismo que un impacto. El poder es aproximadamente el mismo, pero Charged Fear Street que tiene un efecto especial y puede aumentar la velocidad del Pokémon. En los juegos que no son por turnos, la velocidad es muy importante. La llamada maldición del mundo no puede romperse con nada más que la velocidad. Esta es la verdad. Ron pensó por un momento y decidió continuar usando el ataque de llama cargada. «Arry, ¿puedes reconocer las características de esos Pokémon que pueden ser incendiarios?» Preguntó Ron en voz alta mientras lanzaba el hechizo. «¿Qué?» Arry estaba confundido por su pregunta, pero aún así observó y recordó cuidadosamente e identificó algunos de ellos, los tres y el quinto de la izquierda, así como los del frente a la derecha, «¿Qué quieres hacer?» «Nada, solo quiero evitarlos». «Wingard Leviosa». Ron agitó su varita e inmediatamente envió al pequeño caballo de fuego a la izquierda. La melena en el lomo del pequeño caballo de fuego que flotaba en el aire de repente estalló en llamas. Incluso formó un vórtice de llamas, envolviéndolo. Ataque de llama cargado. El pequeño caballo de fuego relinchó en las llamas, y las llamas inmediatamente subieron y cayeron del aire como una enorme rueda de llamas. Evitó al Pokémon del que Arry estaba hablando, cargó todo el camino, derribó a varios Dalubis y salió forzado. En ese momento, la velocidad del pequeño caballo de fuego era cada vez más rápida. La rueda del llamas movió entre el grupo dairubi y en realidad tuvo un impulso imparable. «¿Planeas utilizar este movimiento para aumentar la velocidad del pequeño caballo de fuego?» Hermione entendió. «Así es». Ron asintió seriamente y de repente descubrió que la batalla Pokémon era en realidad un poco como el ajedrez mágico. Como jugador de ajedrez, es muy bueno en eso. Ahora es el momento de contraatacar. Hermione, mejora las habilidades de los cachorros de león y haz que Pichu los paralice al mismo tiempo. Después de que Ron se calmó, rara vez se volvió confiable. De hecho, sabe cómo utilizar las habilidades del sistema de cambio. Incluso Shialin sintió que estaba en buena forma y tenía el mando apropiado. El único problema es que el Pokémon no puede estar en un estado fortalecido durante mucho tiempo, lo que resulta una carga para el Pokémon. Aunque el pequeño caballo de fuego con habilidades mejoradas es muy rápido, probablemente se cansará pronto. Por eso deben resolver a sus oponentes en poco tiempo. Mejora las habilidades del pequeño león. Déjame pensar en ello. Por cierto, Little León utiliza la automotivación. Gritó Hermione. Probablemente entendió el plan de Ron. Estamos aquí para ayudarle a retrasar. Harry y Wot también adivinaron un poco. A diferencia de otros cursos, Harry y otros escucharon con mucha atención la clase magistral Pokémon. Colapsar. Protección de armadura. Las dos personas levantaron sus varitas, resistiendo a los ataques de Deruid desde todas direcciones, deteniendo el tiempo para el pequeño león. Al mismo tiempo, Hermione usó el encantamiento de levitación para forzar a Pichu hacia el piro galopante. Pichu monta en el caballito de fuego. Entonces usa Rubén la mejilla. Pichu. El Pichu que volaba en el aire rodó y aterrizó firmemente sobre la cabeza del pequeño caballo de fuego. Las llamas del pequeño caballo de fuego no le hicieron daño en absoluto. La electricidad que salió disparada de la mejilla de Pichu inmediatamente se mezcló con las llamas. Las llamas envueltas con una corriente eléctrica dorada corrieron sin cesar, corriendo hacia los Daerubis que los rodeaban en un instante, y el poder de la corriente eléctrica de repente cubrió a todos los Daerubis. Primero, debilita al enemigo. Esto es lo que Ron aprendió de la última batalla de Hermione con el Troy. Ahora le toca al pequeño león, el atacante más crítico. El pequeño león bajó la cabeza y rugió, y luego una llama de color rojo anaranjado se encendió en sus pies. Automotivación. Mejora tu propio ataque y ataque especial. En este momento, el pequeño león se ha fortalecido dos veces, su fuerza ha mejorado mucho y sus ojos se han vuelto mucho más decididos. Dio un paso directamente y dejó escapar un rugido. Al escuchar su majestuoso rugido, los Daerubis tuvieron miedo por un momento y se congelaron en su lugar, incapaces de moverse. Grito de guerra. El poder de ataque y el ataque especial del Daerubis han disminuido, pero Eiluga no parece verse afectado. Shialin reconoció este movimiento. El grito de batalla de habilidad de pequeño Lissi no puede afectar a Eiluga, que es mucho más fuerte que él, lo cual es diferente al juego. En aras del equilibrio del juego, incluso los Pokémon de nivel 1 pueden usar movimientos de transformación para tener efecto sobre las bestias míticas. Pero en realidad esto es imposible. La pequeña Liri con mayor fuerza le dio al grupo de Daerubis un enfrentamiento tan pronto como surgió. Al momento siguiente, volvió a utilizar el movimiento que derrotó al monstruo gigante. Cabezazo. Pero esta vez, su poder era mucho más fuerte que cuando se enfrentó al monstruo gigante. Los Daerubis quedaron paralizados por la combinación del Caballito de Fuego y Pichu. No pudieron moverse y no pudieron evitar el ataque del Cachorro de León. Fueron derribados por el Cachorro de León Furioso y cada uno de ellos perdió la capacidad de luchar. Wod y Harry también eran muy poderosos. Con la cooperación de los dos, también derrotaron a varios Daerubis. Ahora, el único enemigo que queda es el último y más fuerte Eiluga. Harry y los demás miraron a Eiluga con ojos solemnes al mismo tiempo, y Eiluga, que vio que todos sus hombres estaban derrotados, mostró una expresión de enojo sin lugar a dudas. Bajó la cabeza en postura de ataque, sonrió con voz ronca e hizo un sonido bajo y aterrador. Harry y los demás, que acababan de obtener una gran victoria, no se atrevieron a ser descuidados. Sabían que Eiluga era la clave alta batalla. ¿Eremione, cuándo llegará el profesor? Preguntó Harry sin mirar atrás, sus ojos sin atreverse a dejar a Eiluga por un momento. Tenía miedo de que si solo apartaba la mirada brevemente, este Pokémon que parecía venir del infierno apareciera de repente frente a él y lo quemara hasta convertirlo en cenizas con sus aterradoras llamas. No sé. Hermione dijo rápidamente. Parece que solo podemos intentarlo una vez. Dijo ron con voz profunda. Planeaba dejar que el pequeño caballo de fuego y Pichu atacaran primero, dejando a Eiluga en un estado paralizado. Pero Eiluga era demasiado fuerte y no tenía ninguna posibilidad de éxito. ¿Es eso posible? Harry preguntó preocupado. Cuando se juega al ajedrez, a veces hay que tomar decisiones. Ron dijo. No te preocupes, si fallamos, podremos recuperar al caballito de fuego y a Pichu. Está bien. Estoy aquí para cubrirte. Wot también dijo con fuerza. Caballito de fuego, vamos. Siguiendo la orden de Ron, el pequeño caballo de fuego inmediatamente tomó a Pichu y corrió hacia Eiluga, pero Eiluga pudo seguir el ritmo del pequeño caballo de fuego. Al ver al oponente correr hacia él sin sobreestimar sus capacidades, no dudó y lo atacó directamente con un chorro de llamas. Respirar llamas era originalmente un movimiento que Elga solo podía aprender en el nivel 50, pero los Pokémon talentosos podían aprenderlo de antemano observando a otros Pokémon realizar el mismo movimiento. El talento de esta Eiluga es bastante bueno. No dejes que su ataque golpee. Gritó Wot, agitando su varita, pero esta vez no estaba lanzando el hechizo de armadura de hierro, sino que lanzó un ataque directamente a los pies de Eiluga. Caba tres pies en el suelo. El suelo bajo los pies de Eilugía explotó instantáneamente. Eilugía perdió su punto de concentración y casi se cabe. El golpe también fue impreciso y falló al pequeño caballo de fuego. En cambio, golpeó a Xialim que estaba observando la batalla. Xialim casualmente usó su varita para desviar las llamas. No solo no estaba enojado, sino que quedó impresionado por el ataque de Wot. Si los hechizos mágicos en el mundo mágico son muy letales, la mayoría de ellos no tienen más de 60 poderosos. Dada la diferencia de nivel entre esta poderosa habilidad, no dañaría en absoluto a Eilugía. Pero hizo todo lo contrario y atacó los pies de Eiluga, lo que le causó un pequeño problema. Aunque Eiluga rápidamente ajustó sus pasos y estabilizó su cuerpo, el pequeño caballo de fuego ya había corrido frente a él con Pichu. Harry y los demás inmediatamente se pusieron nerviosos. Que pudieran debilitar a Eiluga y aumentar su tasa de victorias dependía del pequeño caballo de fuego y de Pichu. Debe tener éxito. Ron apretó los puños. En este momento, el pequeño caballo de fuego casi había corrido frente a Eilugía, y solo necesitaba dar un paso más para tocar el cuerpo de Eilugía. Tuvo éxito casi salto. Pero muchas veces las cosas no van tan bien. Al ver que estaba a solo un paso del éxito, Eiluga de repente dejó escapar un rugido. ¡Ay! El flujo de aire formado por el movimiento golpeó instantáneamente al Pichu en la parte superior del pequeño caballo de fuego, haciéndolo volar directamente, convirtiéndose en una luz roja y volando de regreso a Hermione. En cambio, el pequeño león pareció haber sido arrastrado por una fuerza invisible. Atraído por la fuerza, cruzó la distancia en un instante y llegó a Eiluga. En ese momento, el pequeño caballo de fuego que corría finalmente golpeó a Eiluga con su ataque de llamas cargadas. En un instante, las llamas del cuerpo del pequeño caballo de fuego desaparecieron. Eiluga no se movió ni un centímetro, el fuego ardía bajo su pelaje. En la noche oscura, las llamas del pequeño caballo de fuego parecieron atenuarse. Cada cabello del cuerpo de Eiluga parecía brillar con fuego y sus pupilas marrones ardían. Tanto Harry como los dos Pokémon frente a Eiluga todavía estaban en shock. Sin embargo, no le dio tiempo a nadie para reaccionar. Después de absorber el poder de las llamas del pequeño caballo de fuego, la Eiluga mejorada desató un colmillo de llamas sin dudarlo. Las llamas que fluían se condensaron en un par de enormes mandíbulas superior e inferior frente a su hocico sobresaliente, y los dientes caninos de llamas calientes y afilados se juntaron en un instante. Mordiendo con fuerza tanto al caballito de fuego como al leoncito. El calor que fue suficiente para derretir el acero hizo sufrir al pequeño Pongi de fuego y al pequeño león. Los dos Pokémon de repente gritaron y lucharon violentamente. Ningbo. Ron quedó atónito e inmediatamente sacó la bola de elfo para recuperar el pequeño caballo de fuego. Vuelve con Ningbus. Hermione también rápidamente sacó la bola de elfo y recuperó al pequeño león, con una expresión de remordimiento en su rostro. Todo es mi culpa. Debería haberlo pensado antes. Dado que esos pequeños Pokémon tienen la capacidad de atraer fuego, este Pokémon también puede tener la capacidad de atraer fuego. Pero, ¿qué pasó con Pichu? Fue el rugido. Obligó a Pichu a marcharse y sustituirle por Geli. Hermione dijo con frustración. Pero, ¿quién hubiera pensado que este Pokémon aprendería a rugir de forma tan accidental? Harry y los demás ni siquiera sabían para qué se usaba la habilidad del rugido. Aunque en clase son atentos, eso es todo. Eluga perdió el objetivo de su ataque, pero naturalmente le era imposible dejarlo ir. ¿Había ofendido al Abad y todavía quería huir? Harry y los demás habían golpeado a muchos de sus hermanos pequeños, y si se les permitía escapar, entonces Eluga no tendría que ser el hermano mayor. Miró a Harry y a los demás con frialdad. Tenía solo 1,4 metros de altura pero tenía un impulso de 2,5 metros. Lo contendré, ustedes huyan. Wood inconscientemente protegió a los tres Harry detrás de él, pero no se sentía seguro en absoluto. No. No puedo dejarte. Harry se negó de inmediato, sus ojos resueltos y brillantes se revelaron detrás de sus lentes redondos. A Eluga no le importaba si eran queridos parientes, amigos o hermanos. Las llamas de Jed que reunieron todo el poder se encendieron en su boca y de repente golpearon como una enorme serpiente de fuego. Las espesas llamas parecieron envolver a Harry y a los demás por completo. Wood quiso resistir, pero su hechizo no pudo competir con las llamas de Eluga. Parece que esta vez está muerto. Ron lloró pesimistamente. La buena noticia es que probablemente no moriremos tan feo, gritó Hermione. La mala noticia es que probablemente nos quedemos reducidos a cenizas. Gracias. Me alegro mucho de escuchar esta buena noticia, Harry también sintió que era inexplicablemente patético. Finalmente escapó de Privet Drive y llegó a este hermoso lugar, pero ahora todo está llegando a su fin. Varias personas cerraron los ojos con miedo, sintiendo las llamas abrasadoras corriendo hacia sus rostros, como si su piel estuviera a punto de quemarse. Ah, me van a quemar vivo, ¿eh? Parece bien. Después de mucho tiempo, Ron de repente habló confundido. Originalmente pensó que las llamas lo quemarían hasta quedar reducido a nada, pero después de esperar mucho tiempo, todavía no sentía el dolor de ser quemado por las llamas, y ni siquiera podía sentir la alta temperatura al principio. Varias otras personas rápidamente abrieron los ojos y vieron una figura vestida con una túnica de mago parada frente a ellos. Las aterradoras llamas estaban completamente aisladas frente a esa figura y no podían acercarse ni un centímetro más. Profesor. Hermione tenía lágrimas en los ojos. Al ver la apariencia de Shia Lim, casi saltó de alegría. Finalmente está aquí, profesor. Si hubiera sido más lento lo habríamos hecho. Por supuesto, no te culpo por llegar demasiado lento, solo lo siento, no deberíamos haber corrido tan lejos. Harry dijo avergonzado. Sintió que debía ser muy difícil para el profesor Shia Lim correr sin parar y le estaba causando problemas. En realidad, estuve aquí hace mucho tiempo. Te he estado observando en las rocas de allí. Shia Lim se dio la vuelta y le guiñó un ojo, y sus palabras instantáneamente rompieron la guardia de varias personas. ¿Ya llegó? ¿Dónde estás viendo cómo nos golpean? ¿Sabes el miedo que tenemos a morir? Viejo. En ese momento, Harry y los demás miraron a Shia Lim con un poco de resentimiento. No te enfades. Si me presento de inmediato, ¿cómo puedo ver su excelente desempeño? Tu actuación es buena y Gryffindor recibirá 20 puntos extra gracias a ti. Shia Lim usó puntos extra para engañarlos. Después de todo, es difícil decir que ha sido demasiado lejos por diversión, ¿verdad? ¿20 centavos para todos? Ron preguntó agresivamente. Por supuesto que no. La codicia no es un buen hábito, Ron, o debería descontarte otros 20 puntos. No es necesario, profesor. Ron sacudió la cabeza rápidamente. En ese momento, Shia Lim se dio la vuelta y se enfrentó a Eiluga. El Eiluga de nivel 38 no era nada para él y podía ser tratado fácilmente, pero para la mayoría de los magos, era un enemigo muy difícil de tratar. Da la casualidad de que también tiene atributos malignos, lo cual es perfecto para lidiar con Voldemort, que es peor que un fantasma. En el momento en que Shia Lim lo vio, ya había decidido usarlo como el Pokémon más fuerte en el nivel que protege la piedra mágica. Por supuesto, esto también significa que Harry y los demás tendrán que luchar nuevamente. Miró a Harry sin dudarlo. Este salvador ni siquiera había conquistado a un Pokémon todavía. Parece que necesitó darle algo de tiempo extra. Sal, Pikachu. Shia Lim arrojó la Pokéball al cielo y un ratón amarillo inmediatamente saltó y aterrizó en el suelo con dignidad. El saco eléctrico rojo en su mejilla irradiaba electricidad. Levantar. ¿Pikachu? ¿Podrá Pikachu vencer a ese Pokémon? Ron estaba estupefacto. Recordó que en su libro de texto, Pikachu aún no estaba en su forma final. El perro del infierno negro de enfrente parecía tan aterrador, por lo que debía haber estado en su forma final. Si quieres luchar contra él, tiene que ser Raichu, ¿verdad? Pero pronto, las dudas en sus corazones desaparecieron por completo. El Pikachu de Shia Lim es más fuerte de lo que imaginaban. El valor de carrera del Pikachu ordinario es sólo 320, pero el Pikachu de Shia Lim es en realidad su compañero Pikachu, y su valor de carrera es 430. Es 110 más alto que el Pikachu del otro lado. No mucho peor que Raichu. Si obtienes el cristal puro Z en el futuro, será aún más fuerte. Eluga sintió el aura poderosa que emanaba del pequeño cuerpo de Pikachu. Este es un enemigo poderoso. Pero como uno de los señores supremos de la región de Gobi, le es imposible escapar desesperado. Por lo tanto, escupió una llama feroz sin dudarlo. La poderosa llama del jet casi se convirtió en un láser. Harry y los demás estaban preocupados por Shia Lim y Pikachu, pero no entraron en pánico en absoluto. Pikachu, 100.000 voltios. Levantar. El pequeño Pikachu inmediatamente saltó, se dio una palmada en las mejillas con ambas manos y una poderosa corriente eléctrica lo envolvió de inmediato. Al momento siguiente, un trueno destrozó el fuego. Los 100.000 voltios de Pikachu derrotaron las llamas de Jet de Iluga, y las chispas dispersas eran como mariposas rojas que desaparecían. Los ojos de Harry se abrieron. ¿Pikachu es tan fuerte? ¿Cómo podía recordar que Pikachu fue mencionado en la enciclopedia Pokémon como un Pokémon relativamente débil? Harry miraba a Shia Lim con dudas cada vez. Tenía muchas ganas de preguntar. Profesor, ¿este Pikachu suyo es legal? Shia Lim. No te preocupes por lo que te ha enviado el sistema. Todavía se lo preguntaba, pero Shia Lim ya había ordenado a Pikachu y Iluga a pelear. 100.000 voltios no se disiparon después de penetrar las llamas, sino que golpearon. Y golpearon directamente a Iluga a la velocidad del rayo, derribándola. Antes de que Iluga pudiera levantarse, Shia Lim continuó ordenando a Pikachu que atacara nuevamente. Usa la bola eléctrica. Pikachu no dudó en absoluto ante la orden de Shia Lim, e inmediatamente se inclinó hacia adelante y corrió hacia Iluga. Al mismo tiempo, una poderosa electricidad se condensó en su cola parecida a un relámpago, formando lentamente una bola de truenos y relámpagos. La potencia de la bola eléctrica cambia dependiendo de la velocidad del usuario y de la ubicación. El valor racial de velocidad del compañero Pikachu es tan alto como 120, por lo que cuando use la bola eléctrica, será mucho más poderoso que el Pikachu normal. La bola eléctrica que contiene una poderosa electricidad es como una lámpara incandescente de 100 vatios en la noche oscura, iluminando la oscuridad. Sin embargo, esta luz fue fugaz, porque Pikachu golpeó a Kuruga casi al instante. Auge. La bola eléctrica liberó una enorme energía, provocando una explosión y un espeso humo y polvo. Cuando el polvo se disipó, Iluga había perdido su capacidad de luchar. Shia Lim sacó una bola de elfo y sometió a Iluga directamente. Harry y los demás quedaron atónitos. ¿Quién hubiera pensado que Pikachu podría derrotar a un Iluga tan poderoso en solo dos movimientos? ¿Es este Pikachu demasiado fuerte? Pero en realidad, no sería una sorpresa si supieran el nivel de Pikachu. El nivel de Pikachu alcanzó el nivel 47 hace tres meses. El nivel de Pikachu ahora es el nivel 48 y la brecha de nivel de 10 niveles no es tan fácil de ignorar. También puedes someter a estos Dairubi. Después de todo, los hemos derrotado, por lo que probablemente no serán desobedientes. Dijo Shia Lim a la ligera. Sus palabras también hicieron que Harry y los demás se recuperaran de su sorpresa. Profesor, ¿estos Pokémon se llaman Darby? Preguntó Hermione. Así es, el que acabo de conquistar es Pokémon Negro. Es su forma evolucionada, el Pokémon Oscuro. Sus atributos son el mal y el fuego. Shia Lim asintió. Al escuchar esto, los otros tres pequeños magos, excepto Hermione, eligieron domesticar a un Dairubi. Watt y Harry no tuvieron otra opción, pero Ron pensó que Iluga era lo suficientemente genial. Voy a llamarlo Purgatorio. Dijo Ron inmediatamente. Harry solo planeaba domesticar a Blackluca primero y luego ir al área de pastizales para atrapar un Pikachu. El Pikachu del profesor es tan guapo. Recordó que había visto más de un Pikachu en el camino hacia aquí. De acuerdo, la zona de Gobi es un poco peligrosa. ¿Quieres seguir explorando aquí o ir a un lugar más seguro? Preguntó Shia Lim. De hecho, el nivel de Iluga se considera alto incluso en la región de Gobi. Dado que Harry lo encontró simplemente por mala suerte, incluso si decidiera quedarse, el riesgo no sería tan grande. Pero estos pequeños magos estaban obviamente asustados. Por supuesto, vuelve. Ron dijo rápidamente. ¿Permanecer? Volverse loco. Sabes que solo has entrado en la zona de Gobi durante 30 minutos y ya te has encontrado con un enemigo tan aterrador. ¿Por qué deberías seguir deambulando? Creo que la zona de pastizales puede ser más adecuada para nosotros. Dijo Harry. Shia Lim asintió y continuó. En realidad, te recomiendo que vayas al borde del unedal, pastizal o jungla. Los Pokémon allí serán de nivel inferior. Bien, ¿quieres que te lleve de regreso? No es necesario, profesor, el caballo de fuego y el pequeño caballo de fuego nos esperan en el cruce. Shia Lim asintió, sin preocuparse más por Harry y los demás, y le pidió directamente a Kasei que usar a la teletransportación para llevárselo. Después de regresar al criadero, Shia Lim comenzó a pensar en los Pokémon de Harry Potter. Como gran salvador, no está bien que la cantidad de Pokémon sea tan pequeña. Ahora Ron y Hermione lo han superado. Si realmente no ha conquistado a otros Pokémon para esta noche, entonces ábrele una puerta trasera. Entonces no sea que Dumbledore me moleste. Sin embargo, resulta que Shia Lim estaba completamente preocupada. Harry simplemente tuvo mala suerte por un tiempo, pero en realidad su nivel era bastante bueno. Por la noche, tomó a varios Pokémon más. Pikachu y Electaboods. Buen chico, este chico es realmente bueno al final. Debes saber que la forma evolucionada del monstruo de la descarga eléctrica es la bestia de la descarga eléctrica. Sus cuerpos tienen patrones negros en forma de relámpados. Harry solo capturó tres Pokémon y las otras tres bolas Pokémon resultaron dañadas debido a una captura fallida. Hermione atrapó cuatro y se podría decir que tuvo muy buena suerte. Uno de ellos era un volante y el otro era una hoja de crisantemo de una de las tres familias reales del área de Joto. El tercer Pokémon de Ron fue un Pidgeot, y Wot luego atrapó un Pidgeot y un Spearow. Los otros pequeños magos también tuvieron sus propios logros, y solo hubo unos pocos magos que no capturaron ni un solo Pokémon. Después de todo, hay muchos Pokémon de bajo nivel en la reserva y los Pokémon bebés no son muy poderosos en combate. ¿Hay alguien a quien no se le hayan acabado las bolas de elfo? Preguntó Shialin. Todos negaron con la cabeza. Caminaron por toda la reserva. Esos Pokémon querían uno cada vez que los peían. ¿Cómo podrían ser suficientes solo seis Pokéballs? Muy bien, no hay muchas oportunidades de capturar Pokémon en la reserva, tal vez solo una vez por semestre. Aparte de eso, si quieres venir aquí, depende de tu desempeño. Dijo Shialin. Los pequeños magos que no hayan atrapado Pokémon tendrán otra oportunidad mañana. Continuaré proporcionándote tres Pokéballs. Si no atrapas Pokémon mañana, solo puedo decirte que lo siento. Quizás aún no lo hayas hecho. Estoy muy listo para unirme al club. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hermione levantó la mano. Profesor, ¿con qué debemos alimentar a los Pokémon? La mayoría de los Pokémon pueden comer alimentos artificiales. Los Pokémon no tienen carne pura, por lo que se les alimenta con comida de la cafetería de Hogwarts. Shialin no solo está diciendo tonterías. De hecho, al Pikachu y a Ozi le gusta comer salsa de tomate. Si no hay más preguntas, disolvámonos. Los pequeños magos que han atrapado Pokémon se reunirán mañana en el salón del club y los demás vendrán a mi oficina. Además, traco Malfoy quédate un momento, deberíamos hablar de lo que pasó al mediodía. Deja que los demás se dispersen, Malfoy se queda. Dijo Shialin en voz baja. En ese momento, Malfoy, que había estado jugando toda la tarde, de repente cambió su expresión, su corazón dio un vuelco y se puso nervioso. En una tarde, había dejado atrás este asunto. Si Shialin no hubiera hablado, podría haberlo olvidado por completo. Sangre sucia es una palabra muy conocida e insultante. Probablemente Malfoy tenga que escribir una autocrítica, y tal vez el profesor Slape le permita fingir que está detenido durante dos días. En ese momento, Malfoy pensó que podría sobrevivir sin ser castigado demasiado con la ayuda de Slape. Después de todo, él también era el discípulo favorito de Slape, y su padre decía que él y Slape eran amigos. Íntimo. Por lo tanto, Malfoy estaba solo un poco nervioso e inmediatamente dejó de tener miedo. Shialin no necesitaba legilimancia para adivinar lo que Malfoy estaba pensando. Este niño casi mostró su confianza en su rostro. En ese momento, los otros pequeños magos se habían ido uno tras otro. Shialin no llevó a Malfoy a ver a Slape de inmediato, pero planeó conversar con él primero. Por favor tome asiento, señor Malfoy. Usó el hechizo de transformación para conjurar una silla y le indicó a Malfoy que se sentara. Aunque Malfoy se sentía confiado, no esperaba poder sentarse frente al profesor, lo que hizo que su pequeña preocupación desapareciera. Señor Malfoy, quiero preguntarle, ¿por qué insulta a sus compañeros? Shialin lo miró con una mirada penetrante. Malfoy, quien fue observado por esta mirada, inmediatamente sintió una presión indescriptible. Era como si lo hubieran desnudado por completo, sentado desnudo frente a Shialin, sin privacidad ni secretos. De repente se dio cuenta de que ni siquiera mentirse a sí mismo serviría de ayuda. Malfoy no tenía idea de que esto era legilimancia. La legilimancia es una magia muy avanzada, e incluso muchos funcionarios del Ministerio de Magia tienen dificultades para usarla de manera competente. Durante la época en que Umbridge era profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, el sapo rosa tuvo que depender del verita ser un fabricado por Snape porque no podía usar legilimancia. Cuando Shialin usó legilimancia en Malfoy, también le agregó una pequeña sugerencia psicológica. Eso hizo que Malfoy sintiera que no importaba las mentiras que dijera, eran inútiles. Pero, profesora, ella es una sangre sucia. Malfoy dijo como si estuviera fuera de control. Esto lo asustó un poco. Pero tuvo que admitir que esas fueron sus palabras. ¿De verdad crees que los magos Mugles son inferiores? Malfoy asintió lentamente. Vio que la expresión de Shialin no parecía tan enojada, pero la atmósfera circundante se volvió un poco diferente. Se dio cuenta de que no podía continuar, pero no pudo evitarlo. Mi papá me ha estado diciendo esto desde que era niño. También dijo que lamentaba que el señor oscuro no pudiera gobernar el mundo mágico. Muy lamentable. Shialin casi se rió. Sería extraño que ese cobarde Lucius Malfoy no se divirtiera en secreto. Muchos de los mortífagos de Voldemort inicialmente lo siguieron solo por el beneficio de la sangre pura, pero más tarde, solo quedó el miedo a Voldemort. Si Lucius realmente lo lamentara tanto, Voldemort no habría estado acechando solo en Albania durante tantos años. Lo que le dijo a Draco fue simplemente que le preocupaba que Voldemort no estuviera completamente muerto y regresara para castigar a la familia Malfoy. ¿Leal a Voldemort? Ni siquiera el propio Voldemort lo creía. No te dejes afectar por las palabras de tu padre, Draco. Pregúntate. ¿Realmente crees que los magos nacidos de Mugles son inferiores? ¿O simplemente estás siguiendo lo que dicen los demás? ¿De dónde crees que proviene la nobleza de los sangre pura? ¿De dónde viene la gloria? ¿Dónde? Cuando menosprecias a los magos Mugles, ¿alguna vez has pensado en que eres mejor que ellos? ¿Sólo porque entraste en contacto con la magia antes que ellos? Malfoy no pudo evitar pensar en ello bajo las preguntas paso a paso de Shialin, pero no importa qué pregunta hiciera, no pudo encontrar una respuesta. ¿Cuál es exactamente la gloria de la sangre pura? Siempre había escuchado a su padre hablar sobre la gloria de la sangre pura, y siempre había estado orgulloso de ello, pero si le pedían que dijera algo específico, realmente no podía decirlo. Pero las últimas palabras de Shialin le dieron espacio para hablar. ¿No es así, profesor? Entré en contacto con la magia antes que ellos. Antes de eso, muchos magos mestizos y Mugles no sabían qué era la magia. Incluso Harry Potter era igual. Incluso nunca jugó Kidditch. Malfoy dijo rápidamente. ¿Crees que esto es un honor? Al contrario, creo que es una pena. Shialin sacudió la cabeza y dijo. Entraste en contacto con la magia muchos años antes que la señorita Granger, pero al final, no eres tan buena como ella cuando se trata de aprender magia. ¿Aún crees que esto es algo de lo que deberías estar orgulloso? Malfoy se quedó sin palabras. Shialin no espera cambiar los pensamientos de Malfoy de inmediato. Eso no es realista, pero mientras empiece a pensar y a preguntarse si los pensamientos que le han inculcado en el pasado son correctos, entonces podrá cambiar. Cuando todavía estaba en Shialin, mucha gente me llamaba sangre sucia, pero luego dejé de escuchar esos comentarios. ¿Sabes por qué? Porque les diste una paliza a todos, respondió Malfoy en voz baja. Este pequeño chisme sobre Shialin es conocido por todos desde hace mucho tiempo. Así es. No que era los estudiantes que me insultaron y metí sus cabezas en el baño. Creo que si no pueden callarse solos, entonces el agua del inodoro al menos podrá tapar sus malas bocas. ¿Qué opinas? Shialin le mostró una amable sonrisa a Malfoy. Malfoy, que temía que lo metieran en el baño, solo pudo asentir con la cabeza encogiéndose. Ahora tiene ganas de llorar. El amable profesor da tanto miedo. Ahora déjame preguntarte de nuevo, esos sangre pura que me insultaron pero que yo metí en el baño, y esos sangre pura que fueron asesinados por mí no hace mucho. ¿Crees que esa es la gloria de los sangre pura? Malfoy inmediatamente negó con la cabeza. Muy bien. Shialin se levantó de la silla. No me gusta el castigo corporal a los estudiantes, así que mi castigo para ti es a veces. Espero que puedas descubrir de dónde vienen la gloria y la nobleza. Una persona verdaderamente noble. ¿La gente menosprecia a otras personas? Entiendo, profesor, ¿puedo irme ahora? Preguntó Malfoy en voz baja. No es que no haya pensado en eso, es solo que el miedo que Shialin le dio hace un momento era demasiado grande, y ahora solo quiere escapar. ¿Cómo es posible? Todavía tenemos que ir con el profesor Slape. Shialin se rió. Era bueno seduciendo a Malfoy, por lo que dejó a Slape como villano. De todos modos, Slape tenía una reputación notoria, así que eso no estaba nada mal. Slape. ¿Eres educado? Charlene llevó a Malfoy a la oficina de Slape. ¿Qué estás haciendo aquí? El tono de Slape no era muy amable, pero a Shialin no le importaba. Es normal que un viejo viudo como Slape, que lleva muchos años soltero, tenga mal genio. Es más, los cursos clave como pociones están completos durante toda la semana. Es difícil tener un fin de semana y Slape ciertamente no quiere que lo molesten. Traje a Draco Malfoy aquí. Eres el decano de Slytherin. Creo que eres más apropiado que yo sobre cómo castigar a Malfoy por violar las reglas de la escuela e insultar a sus compañeros. Dijo Shialin. Después de escuchar esto, Slape se burló. Para él no es nada decir malas palabras. De hecho, a menudo insultaba a los estudiantes de Gryffindor cuando estaba en clase. Hay innumerables palabras similares como idiota, menos que troll, Gryffindor es así. Especialmente Neville, quien fue regañado por él y tenía una sombra psicológica. Una pequeña pelea entre estudiantes no es gran cosa. Está muy por detrás de las cosas que hacías antes. No hay necesidad de armar un escándalo por eso. Slape se quedó sin palabras. Acudía a él para los problemas más graves. Además, tú, Charlene Gold, eres una muy buena matón de la escuela de Slytherin. ¿Por qué no dijiste que iba en contra de las reglas de la escuela cuando golpeaste a alguien en el pasado? Impresionado. Si no tienes nada más que hacer, sal y no me molestes. Bueno, parece que Slape no tiene intención de castigarte. Si Aline acarició la cabeza de Malfoy y deliberadamente hizo una expresión que decía que tenía suerte, creo que sí, el propio de Anne Slape pudo haber sido abusivo. Esos Gryffindors que son mugles. Sangre sucia. La expresión de Slape cambió repentinamente, tan sombría como las nupes oscuras de un tifón. Shialim hizo la vista gorda ante esto. En ese caso, regresa Malfoy, pero no olvides pensar en las preguntas que te hice. Quizás te pida respuestas de vez en cuando. Lo entiendo, profesor. Malfoy exhaló un suspiro de alivio. Como esperaba, al decano le resultó imposible castigarlo por este asunto. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando escuchó una voz molesta y enojada que venía desde atrás. Detener. Slape apretó los dientes. Miró a Malfoy con ojos como una serpiente venenosa, caminó silenciosamente hacia Malfoy y lo miró con condescendencia. Malfoy se estremeció. Normalmente, esas miradas malvadas estaban reservadas para Harry Potter. Traco Malfoy, ¿realmente dijiste eso? ¿De verdad dijiste esa palabra? Sí, sí señor, ¿cómo te atreves? Slape sintió que su corazón se retorcía, cuando una sangre sucia le trajo directamente la memoria hace décadas. En este momento, en lugar de mirar a Malfoy con una mirada molesta y arrepentida, sería mejor decir que estaba mirando a su antiguo yo. Sin embargo, si realmente puedes regresar, sería algo bueno. Al menos podría hablar mucho en ese momento antes de que las cosas se volvieran irreversibles. Malfoy, verá disculparte con la compañera que insultaste hasta que ella te perdone. Dijo Slape en voz alta. Curiosamente, ni Shialin ni Malfoy dijeron que la estudiante a la que insultó era una niña, pero no pudo evitar usarla. De ahora en adelante, limpiarás Slytherin y todos los baños públicos de la escuela hasta el final de este semestre. No se permite magia. No se permite ayuda. Y no me dejes volver a escuchar esta palabra. Malfoy se sorprendió por el repentino arrebato de Slape. Se estremeció, asintió aturdido y salió corriendo. Shialin y Slape eran los únicos en la oficina que todavía se miraban. Sintiendo que la atmósfera parecía un poco incómoda, Shialin pensó que sería más fácil romper el hielo con unas pocas palabras. Así que él dijo. Slape, ¿no dijiste que esto era sólo un problema menor? ¿Por qué de repente pareció haberse abierto paso? Sólo se puede decir que Shialin sabe romper el hielo. Salir. Slape se alejó con una expresión osca. No dudaba que Shialin estaba buscando problemas deliberadamente. Después de todo, nadie más, excepto Dumbledore, sabía sobre sus asuntos pasados. Además, el propio Shialin había sido llamado sangre sucia antes, por lo que era comprensible que estuviera enojado por este incidente. Pero ahora Slape estaba de mal humor. Espera un momento, tengo algo más que pedirte. La investigación sobre pociones aún no ha dado resultados. Este no es un asunto sencillo. No tiene nada que ver con pociones. Quiero que seas el guardián de la insignia de Slytherin. Shialin en realidad quería principalmente hacer esto. No estoy interesado en... Slape se negó sin pensarlo dos veces, sin siquiera preguntar quién era el guardián del escudo. Y empujó a Shialin hacia la puerta con fuerza, con la intención de cerrar la puerta de la oficina. ¿No quieres tener a tu lado un Pokémon que pueda extraer veneno en cualquier momento? La puerta casi cerrada se detuvo de repente. Un rostro con una nariz grande apareció por la rendija de la puerta. Te daré cinco minutos para explicar esto claramente y luego lo pensaré, dijo Slape. Se puede ver que Slape ya está muy interesado, pero hace un momento dijo que no estaría de acuerdo, y ahora regresa de inmediato, no es fácil para él estar a la altura de su reputación. Entonces Slape planeó fingir que escuchaba la explicación de Shialin, luego pareció avergonzado y finalmente aceptó de mala gana. Lo mejor es conseguir algunos Pokémon diferentes. Pero, ¿cómo podría Shialin hacer realidad su plan? ¿Darte cinco minutos? Te estoy poniendo cara, ¿verdad? ¿Con quién estás? ¿No sabes que Tsundere se ha retirado del medio ambiente? No es que tengas que ser el guardián del escudo de Slytherin. Lo pensé y lo olvidé. Tienes tantas clases a la semana y estás ocupado estudiando porciones los fines de semana. Me temo que no tienes mucho tiempo. Da la casualidad de que no estás interesado, así que me haré cargo de esta tarea yo mismo. Adiós, señor Slape. Después de decir eso, Shialin se dio la vuelta sin dejar tiempo para que Slape reaccionara. Un Slape de rostro oscuro quedó parado en la rendija de la puerta, mirándole la espalda con amargura mientras se marchaba. Slape. Familia, ¿quién sabe? Shialin no podría estar más feliz de tener a Slape desmoronándose en sus manos. Durante la cena, encontró a los otros tres decanos y les habló de los guardianes de las insignias. La profesora Mkgonagalli y los demás estaban muy interesados. Luego, cuando llegue el momento, podrás venir a mi oficina y capturar algunos Pokémon. Si algún estudiante viene a desafiarte y se desempeña bien, puedes darle la insignia. Shialin originalmente planeó dejar que sus Pokémon sirvieran como guardianes de la academia. Sin embargo, y mucho menos los Flamelions, el nivel de Pidgeot era demasiado alto y realmente no eran candidatos adecuados para el desafío. Debo decir que me interesan esos lindos animales desde hace mucho tiempo. Vi la competencia Pokémon que organizaste la última vez y fue realmente interesante. Dijo la profesora Mkgonagalli con entusiasmo. De hecho, había pasado mucho tiempo desde que había experimentado ese sentimiento emocionante desde que se retiró del equipo de Kidditch. Aunque estaba muy involucrada viendo el juego de Kidditch, ¿cómo se podría comparar ver el juego con participar ella misma en el juego? Filius por su parte estaba un poco preocupado. Para ser honesto, estoy feliz de hacerlo, pero lo que me preocupa es que nuestra comprensión de Pokémon probablemente no sea tan buena como la de algunos estudiantes. ¿Estamos realmente calificados para ser los guardianes de la insignia? Aunque los estudiantes recién están comenzando, todavía son mucho mejores que aquellos que no saben nada sobre ellos. No tienes que preocuparte por esto, Filius. Shialin sonrió y negó con la cabeza. El duelo Pokémon no se trata solo de comandar Pokémon. Lo que quiero mejorar es la fuerza compartida de magos y Pokémon. En otras palabras, el asistente también puede actuar personalmente. Creo que esto no debería ser un problema para nuestro campeón de duelo. El profesor Flitwick también sonrió cuando escuchó el cumplido de Shialin. Puede que no sea bueno con los Pokémon, pero nunca ha tenido miedo de los duelos de magos. Aunque el profesor Flitwick no parecía llamar la atención en la batalla de Hogwarts original, no estaba nada mal. Sin embargo, la información que Shialin vio en la enciclopedia de Harry Potter en su vida anterior decía que Snape era reconocido como el más fuerte entre los cuatro decanos. Es innegable que Snape tiene dos habilidades. Ha dominado la magia oscura desde que era un niño. A la edad de 11 años, conocía más hechizos y maldiciones que un estudiante de séptimo grado, y también inventó muchos hechizos propios. Voldemort lo valoraba no sólo por su talento en pociones, sino también en términos de fuerza, probablemente era el general más capaz de Voldemort. Esto se puede ver por el hecho de que puede derribar a dos mortífagos con un hechizo volador. Tengo un Pokémon, dijo Pomona Sprout con una sonrisa. Se refería a la hierba andante que Shialin le dio en ese momento, pero debido a que la hierba andante nunca había participado en una batalla, su nivel era muy bajo y aún no había alcanzado las condiciones para la evolución. Controlar algunos Pokémon más no es un problema. Pueden ayudarle a cuidar el jardín de hierbas. Puede que el jardín de hierbas no sea tan bueno peleando. Shialin dijo que iría a revisar el jardín de hierbas de vez en cuando. La profesora Pomona Sprout cuidó bien el césped andante, por lo que se sintió muy aliviado por Sprout. No importa, de todos modos no soy bueno en los duelos. Dijo Pomona Sprout con una sonrisa. No es que no tenga fuerzas, pero no le gustan las disputas. Sin embargo, ella aceptó la propuesta del guardián de la insignia. Creo que los niños siempre necesitan un desafío que no sea tan fuerte para ayudarlos a desarrollar su confianza. Shialin también estuvo de acuerdo. Parecía que Sprout planeaba ser un guardián de insignias adecuado para que los entrenadores novatos lo desafiaran. Por cierto, no tienes que aceptar el desafío de cada pequeño mago, de lo contrario estarás demasiado ocupado. Antes de aceptar desafiarlos, puedes establecerles algunos niveles o organizar algunas tareas, como pedirles que te ayuden a procesar las hierbas. O prueba sus hechizos y habilidades de transformación. Sugirió Shialin. Es la P, que estaba sentado cerca, no pudo quedarse quieto cuando escuchó estas palabras. ¿Establecer una prueba para esos pequeños magos? ¿Qué cosa tan hermosa es esto? Cuando pensó que todavía tenía tantos materiales mágicos que necesitaban ser procesados, Slape estaba tan entusiasmado con el trabajo gratuito que no podía esperar para correr hacia Shialin y rogarle que le permitiera convertirse en guardián. Es más, Harry Potter también está en el Pokémon Masters Club, lo que significa que quizás tenga que desafiarse a sí mismo. En ese momento, puedo usar la excusa de guardar la placa para colgarlo boca abajo y quitarle los pantalones. Pensar en ello es algo feliz. El problema es que realmente no puede soportar ir con Shialin. Él fue quien rechazó a Shialin hace decenas de minutos, entonces, ¿qué significa acudir a él ahora? ¿Es él, Slape, un descarado? Entonces, solo quería levantar el trasero y volver a sentarse. Toda mi cara parecía estrellida. Pero en ese momento, Dumbledore también se unió a la diversión. ¿Puedes dejarme experimentarlo también? Ser el guardián de una insignia suena genial. Algus, ¿tú también estás interesado en este asunto? Mkwanagall dijo sorprendida. En todos estos años, parecía nunca haber visto a Dumbledore muy entusiasmado con una determinada actividad. Ni siquiera el Kidich estaba tan entusiasmado. Siempre quiero enriquecer mi antigua vida. Dumbledore dijo en broma. Y cuando la gente envejece, también quiere más compañía, y Fawkes siempre está solo. Por supuesto. ¿Qué tal si te regalo una insignia especial de Hogwarts con un jabalí como imagen? Dijo Shialin con una sonrisa. El cerdo frente a Hogwarts, si se saca solo, significa jabalí doméstico. Sin embargo, Mkwanagall sintió que esto era vergonzoso y finalmente propuso usar la apariencia del sombrero seleccionador para hacer el emblema de Hogwarts. Entonces déjame hacer estas insignias. Dumbledore tomó la iniciativa de hacerse cargo del trabajo. Naturalmente, Shialin no estaría en desacuerdo. Los logros de Dumbledore en transfiguración eran solo superiores a los de Mkwanagall, y él y Nico habían sido amigos durante muchos años, y también había logrado logros en el campo de la alquimia. Al ver a estas personas reunirse para hablar, pero ser excluidos de la discusión, Slapé se sintió aún más infeliz. La felicidad es toda tuya, y solo él lo ha soportado todo en silencio. Tenía muchas ganas de acercarse a Shialin y decirle en voz alta. —Charlene Gold, soy la decana. Es mi deber ser el guardián del escudo de Slytherin. —No, debería decir, debo ser yo. Desafortunadamente, es un tsundere. Justo cuando Slapé estaba triste, el bondadoso Filius no pudo evitar decir. —¿No está el profesor Slapé no dispuesto a convertirse en el guardián de la insignia? —Creo que esto es algo muy interesante. Pensó que Slapé realmente no estaba interesado. Y al escuchar lo que dijo, Slapé se puso tan feliz que se volvió loco. —Y tú, Filius, eres el verdadero héroe. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas en sus mejillas, que estaban parcialmente cubiertas por un cabello negro de asiento. Sin embargo, aunque estaba muy emocionado en su corazón, todavía era muy reservado en la superficie y hablaba lentamente con su acento único. —Estoy muy ocupado, necesito lidiar con materiales mágicos y refinar pociones, el invierno llegará pronto, necesito refinar todas las pociones refrescantes en el consultorio del médico de la escuela. —También necesito preparar esencia blanca y materias primas para el juego de Kidditch. —Bone Spirit, ¿quién sabe si algún desafortunado caerá del cielo? Slapé parecía como podría sobrevivir a Hogwarts sin él. —Sin embargo, después de todo, es una insignia que representa la casa Slytherin. —Sería algo inapropiado para mí no participar. —Dado que usted me ha invitado amablemente, puedo hacerlo a regañadientes. —Está bien, Deanne, realmente no necesitas evitarlo. Shialin lo interrumpió directamente. —¿Difícil? —Entonces no lo hagas, voltea la mesa. —Realmente no me gusta verte obligar a otros a meterse en dificultades. —Es más, también fui un ex-alumno de Slytherin, así que definitivamente puedo compartir tus preocupaciones. Dumbledore miró el programa felizmente. Slapé miró a Shialin con tristeza, toda su persona exudaba intenciones asesinas. —No puedes ocultar la mirada en los ojos de alguien que quiere matarte. Pero como Shialin ya había dicho esto, no tuvo más remedio que seguir hablando. —Si quieres culparlo, échale la culpa a él por su inexplicable autoestima. —Pero él puede quedarse quieto, pero es posible que otros miembros de la facultad no puedan quedarse quietos. Shialin olió un olor a ajo que venía desde la distancia. Al ver esto, empacó la comida en la mesa sin dudarlo y planeó llevarla de regreso y disfrutarla lentamente. Kettleburn se acercó cojeando rápidamente, usando sus bastante útiles pies de madera, seguido por Kirrell. —Lamento haber interrumpido tu conversación, pero cuando se trata de guardianes de insignias, no se puede favorecer una cosa frente a otra. Dijo Kettleburn con entusiasmo. No estaba familiarizado con Shialin antes. Después de todo, la clase de cuidado de criaturas mágicas solo se ofrecía en tercer grado, y Shialin fue expulsada incluso antes de terminar un semestre. Sin embargo, después de que Shialin regresó esta vez, vino de visita con frecuencia y los dos gradualmente se fueron familiarizando entre sí. Durante mucho tiempo había estado fascinado por los Pokémon de la Reserva Shialin. Anteriormente había propuesto establecer un punto de observación en la Reserva y dijo que cuando se jubilara, primero debía convertirse en guardabosques de la Reserva. Kirrell no tenía mucho interés en los Pokémon en sí, pero supuso que su maestro podría estar interesado en estas especies mágicas o codiciar su poder, por lo que vino por iniciativa propia. —¿Oro, puedo, puedo pedírtelo, también para un Pokémon? —preguntó tartamudeando. Shialin miró a Dumbledore sin dejar ningún rastro y las expresiones de sus rostros no cambiaron. Inicialmente no consideró a otros profesores como candidatos a líder de gimnasio debido a la existencia de Voldemort. Sería demasiado peligroso darle el Pokémon a Voldemort. Pero si se le diera a otros profesores pero no solo a Kirrell, Voldemort definitivamente se preguntaría si había estado expuesto. Pero ahora que Kirrell ha venido por iniciativa propia, su plan tiene que cambiar un poco. Como dice el viejo refrán, no tengas miedo de que los ladrones te roben, solo ten miedo de que los ladrones te extrañen. Kirrell tomó la iniciativa y le pidió un Pokémon. Esta podría ser una oportunidad para colocar al Pokémon junto a él para monitorear a Voldemort. Pero de esta forma el nivel del Pokémon no puede ser demasiado bajo. Shialin pensó por un momento y decidió ofender a su Gengar. El nivel de Gengar es el nivel 49, solo superado por el nivel 52 de Charizard. Es una de las fuerzas principales de Shialin y también es un tipo fantasma muy esquivo con una fuerza muy fuerte. El propio Kirrell no es rival para Gengar. Incluso si Voldemort controla el cuerpo de Kirrell, es posible que no gane una pelea con Gengar. Incluso si no puedes luchar, aún puedes escapar. Después de todo, el poder actual de Voldemort está restringido por Kirrell y es difícil ejercerlo. Dumbledore nunca habló, probablemente pensando en ello con Shialin. Por supuesto que ustedes dos pueden hacerlo. Me preocupa que esto perturbe su trabajo. ¿Qué tal esto? Cuando prepare los Pokémon, se los enviaré a ustedes. ¿Qué tal? Genial. Dijo Ketleburn alegremente. De esta forma, ya son siete los profesores que se han convertido en guardianes de insignias, y solo queda uno para recolectar ocho insignias. Entonces Shialin miró a Snape nuevamente y, coincidentemente, Snape también lo estaba mirando. Y usó una mirada molesta con un poco de expectación en sus ojos. «Profesor Snape», dijo Shialin lentamente, viendo como la expresión del rostro de Snape comenzaba a suavizarse, volvió a cambiar sus palabras, «Profesor Bublin detrás de mí, ¿está dispuesto a servir como el octavo guardián de la insignia? ¿Dónde está la persona?» El rostro de Snape inmediatamente se volvió más oscuro que su cabello. Bakida Barbling se tapó la boca y se rió entre dientes. Obviamente vio que Charlene se estaba burlando de Snape. Basilda es la profesora de magia antigua. Hoy en día, cuando la magia antigua se ha perdido, este curso tiene grandes limitaciones, por lo que no tiene intención de competir con Snape por este honor. Prescindiré del profesor Gold y dejaré que el señor Snape lo haga. Por supuesto, tengo muchas esperanzas de que Deanne Snape pueda asumir el papel de guardián de la insignia, pero me temo que no quiere, sí. Snape inmediatamente interrumpió a Shialin antes de que pudiera terminar sus palabras, temiendo perder sus materiales mágicos por tercera vez. «Disculpa, ¿qué dijiste?» Shialin fingió no escuchar con claridad, lo que hizo que Snape apretara los dientes. Dije, «Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, y es absolutamente voluntario, nada forzado». El murciélago con cabeza de aceite parecía querer comérselo. Shialin no continuó avergonzándolo, no fuera a ser que Snape se enojara y sacara su varita para batirse en duelo con él en el acto. Por supuesto, Snape nunca haría esto si todavía tuviera algo de sentido común. Porque Shialin definitivamente lo colgaría del techo del auditorio frente a todos los estudiantes sin dudarlo. «Bueno, agradezcamos al profesor Snape por acompañarnos y así tener ocho guardianes de insignias, o como podemos llamar los líderes de gimnasio. Quiero ser el guardián de la insignia de la casa Slytherin». Añadió Snape. «Eso sería perfecto». Shialin no tenía intención de competir con Snape por esto, después de todo, no le gustaba mucho Slytherin. Al escuchar esto, Snape asintió con satisfacción, lo que consideró como una concesión que Shialin le hizo. Solo se puede decir que Snape entiende a Aku. Varios profesores se recostaron en sus asientos. Antes de irse, Shialin les pidió que pensaran en el estilo de las insignias que guardaban. Él mismo planeaba deformar ligeramente la muñeca Kianzou de la alpaca y convertirla en una insignia de Kianzou. La llamada muñeca de los mil universos es en realidad el objeto dorado con forma de rueda en la espalda de Arceus. Se detecta que el anfitrión ha seleccionado a 8 líderes de gimnasio y la tarea del escenario ahora está lanzada. Misión de etapa 1. Embárcate en el camino del entrenador. Completa los 8 gimnasios y comienza el viaje del entrenador para desafiar los gimnasios. Recompensas. Llama de Flammevir, máquina de habilidades de movimiento aleatorio. 8. Tarea de etapa 2. La primera convención Pokémon. Célebre la primera convención Pokémon y entregue un trofeo al campeón. Las recompensas dependerán de la gran ocasión de la conferencia. Xialin. Sistema, ¿resulta que todavía estás vivo? Xialin no esperaba que en realidad activara dos tareas por capricho. Solo se puede decir que este sistema para perros pertenece a la pasta de dientes y que se le debe permitir que él mismo realice la tarea. La primera tarea era fácil y podía completarse en cualquier momento, pero la segunda tarea era una recompensa flotante, por lo que tenía que pensar en cómo hacer que esta conferencia fuera más grande. Si quieres obtener más recompensas, obviamente no es posible ser lindo en el recinto de Hogwarts. Justo cuando estaba pensando en ello, el vino frente a Xialin de repente comenzó a fluir por sí solo y se deletreó en secreto una frase frente a él, interrumpiendo su pensamiento. ¿Pecúne neye es tan buena bebiéndote? Se giró y vio a Dumbledore parpadeando hacia él. Xialin proviene del mundo Mugle, por lo que, naturalmente, prefiere las bebidas del mundo Mugle. La cerveza de mantequilla no es de su agrado. El té con leche y el agua feliz son sus favoritos. Y después de darle estas bebidas a Dumbledore para que las probara, Dumbledore también se enamoró de estas cosas. Siempre estaba feliz de recibir artículos del mundo Mugle, especialmente té con leche. Si no puede comprarlo en el Reino Unido, vaya al extranjero a comprarlo. Cada vez que lo bebes, tienes que beberlo lleno de azúcar, es tan dulce. Sin siquiera pensarlo, la frase QQNN y Sabe también fue su contraseña en la oficina hoy. Para evitar los oídos y los ojos de Quirrell, se le recordó de esta manera. Después de la cena, Xialin fue silenciosamente a la oficina del director, donde Dumbledore había estado esperando durante mucho tiempo. ¿Qué le pasa a Quirrell? Xialin no salió a hacer nada. Fue interrumpido por Quirrell durante la cena y aún no había comido mucho. Dumbledore asintió. Quirrell tomó la iniciativa de pedirte Pokémon. No sé si fue su propia intención o la instigación de Voldemort. Creo que esta es una oportunidad. Xialin asintió, pensó lo mismo que la Oden. Pero, obviamente, hay peligro involucrado. Nadie sabe para qué usará Pokémon. Pero creo que no se atreverá a actuar precipitadamente hasta que al menos consiga la piedra mágica. Dumbledore analizó. Para Voldemort en esta etapa, conseguir la piedra filosofal para restaurar su cuerpo es la máxima prioridad, y otras cosas deben dejarse de lado. Pero Xialin no entendía que si Voldemort sólo quería resucitar, ¿por qué insistiría en obsesionarse con algo tan peligroso como la piedra filosofal? Los huesos de su padre, la carne de sus siervos y la sangre de sus enemigos fueron suficientes para que renaciera. Da la casualidad de que los enemigos de Voldemort están en todas partes de Gran Bretaña. O tal vez simplemente era demasiado codicioso y puso su mirada en la piedra mágica que podía hacer a las personas inmortales. Después de todo, el último enemigo a vencer es la muerte. Xialin era demasiado vago para especular sobre los pensamientos de Voldemort. De todos modos, planeo poner a Gengar en su casa para monitorearlo, pero el control de la bola elfa está en mis manos. Dijo Xialin. De hecho, tiene control total sobre todas las Pokeballs y puede inutilizar todas las Pokeballs si así lo desea. Esto también puede considerarse como un medio de restricción. Dumbledore asintió, tenía muy claro la fuerza del Pokémon principal de Xialin. Charizard es tan poderoso que puede hacer que Thunderbird se sienta una gran amenaza. Gengar también es impredecible y difícil de tratar. Es posible que Voldemort no pueda hacerle nada ahora. Después de que Dumbledore preguntó sobre la actuación de Array, los dos terminaron el intercambio. Xialin regresó a su oficina y recuperó la cena perdida. Luego empezó a seleccionar Pokémon para otros profesores. No hace falta decir que la profesora Mkgonagall sabe para qué tipo de Pokémon es adecuada al mirar su Animagus. Un gato jefe, un leopardo genial y una leona en llamas. Los niveles de evolución de Carbos y Coleopard no son altos. Los Pokémon de este nivel pueden lidiar fácilmente con la fuerza de Mac. Sin embargo, el Flamelion de nivel 35 necesita que ella lo maneje con cuidado. Los Pokémon que preparó para Snape fueron Arbor y Goochler. El Art Bat ya no está, por lo que Big Mouth Bat puede arreglárselas con él. Aunque el profesor Flituic es el decano de la Academia Águila, Xialin le preparó Pokémon de combate. Después de todo, esto es consistente con su condición de campeón de duelo. Un luchador, un niño intrépido y un mono ardiente. Los Pokémon preparados para la profesora Pomona Sprout son Trumpetwood y Sunseer, además del Walking Pilgrim que había obtenido antes, haciendo un total de tres. El profesor Ketlevurn y Agrit son del mismo origen. A ambos les gustan los animales que parecen muy peligrosos. Entonces Xialin le preparó un rinoceronte de un cuerno, una pequeña piedra de puño y una gran serpiente de roca. En cuanto a Dumbledore, Charlene planeaba darle una oveja adormilada y una avispa aguja gigante. Como a la Odem le gustan tanto los calcetines de lana, que los teja él mismo. Y, por otro lado, Quirrell, que regresó a su oficina, también despertó a su maestro Voldemort. Maestro maestro, ¿qué pasa, Quirrell? ¿Tienes la piedra filosofal? Una voz ronca salió del amplio pañuelo detrás de su cabeza. Quirrell se quitó la bufanda temblando. En la parte posterior de su cabeza, había la cara de otra persona. Con rasgos faciales feos y sin puente nasal, se parece más a una serpiente. Su habitual tartamudeo y cobardía estaban disfrazados, pero cuando se enfrentaba a Voldemort, su miedo era tan real. Maestro, yo, yo no, tembló profundamente en su alma y habló antes de que Voldemort se enojara y lo castigara. No conseguí la piedra filosofal, pero estoy tratando de descubrir cómo resolver esos mecanismos. Hay buenas noticias, mi maestro. Dijo respetuosamente. Pero mi corazón se llenó de arrepentimiento. Si hubiera sabido que Voldemort era tan aterrador, Voldemort no lo habría hechizado. Es una pena que ya sea demasiado tarde para arrepentirse. Cuando Voldemort logró lo que quería, poseerse a sí mismo, su temperamento cambió drásticamente. Espero que tus buenas noticias sean lo suficientemente buenas, Quirrell. Oh. Sí, maestro, puedo conseguir un Pokémon de inmediato. Creo que puedo tomarlo prestado para pasar el mecanismo que dejó Charlene Gold. ¿Y tal vez te interesen un poco esas criaturas? ¿Charling Gold, un genio del mundo mugre? Jaja, escuché que algunas personas lo compararon conmigo. Voldemort no parecía estar tan interesado en Pokémon, sino que comentó sobre el propio Charling. Shialin. Parecía que era muy desdeñoso. ¿Una persona nacida de Mugles, qué nivel tiene? ¿Cómo te atreves a estar al mismo nivel que tú? Pero él es realmente poderoso. Susurró Quirrell. Aunque él y Shialin no eran estudiantes de Shue en la misma clase, eran compañeros de clase. El historial de Shialin en aquel entonces era asombroso. Pensé que después de su expulsión, la magia no volvería a aparecer en el mundo mágico. Inesperadamente, regresó este año y casi derriba el Ministerio de Magia. Quizás, quizás sea mestizo, pero no lo sabe. Quirrell pensó por un momento y decidió que no debía mencionar las cosas que más odiaba de los Mugles frente a su maestro. Entonces inmediatamente hizo una suposición poco confiable. Es muy posible. Escuché que Dumbledore lo trajo del orfanato. Y si es un mago Mugle, ¿cómo puede entrar a Slytherin? ¿Orfanato? Esto es realmente interesante. Voldemort quedó atónito por un momento y luego de repente se echó a reír. Si no hubiera sabido que estaba hablando de Charlene Gold con Quirrell, habría pensado que Quirrell estaba hablando de él mismo. Entonces, unos celos furiosos surgieron en su corazón. Sus experiencias con Charlene Gold fueron muy similares, pero Dumbledore confiaba mucho en es mocoso y desconfiaba de él en todas las formas posibles, lo que lo enojaba. Creo que debería ir a verlo alguna vez. Una persona con una experiencia de vida similar a la suya hacía que Voldemort se sintiera muy interesante. Por supuesto, en realidad son más celos y desdén. Los celos surgen de las diferentes actitudes de Dumbledore hacia él mismo y Charlene. Debes saber que cuando estaba en la escuela, su desempeño fue mucho mejor que el de Charlene Gold, la alborotadora. Pero Dumbledore nunca creyó en sí mismo. El desdén surgió de la arrogancia de Voldemort. Es descendiente de Slytherin, uno de los fundadores del gran Hogwarts y miembro de la gloriosa y gran familia Gaunt. Incluso si esa persona es realmente una raza mixta, no se puede comparar consigo mismo. Yo, Voldemort, soy el único y más grande señor oscuro del mundo. Sin embargo, aunque despreciaba la fuerza de Shialin, si tenía olfato, el talento de Shialin todavía atraía su atención. Un gran hombre como él, naturalmente, no quiere que quienes lo siguen sean un grupo de perdedores. Snape es uno de los pocos que es más capaz, y ahora esta Charlene Gold parece ser mejor que Snape. Si puedo dejar que siga mis pasos, Voldemort, mi equipo no se expandirá nuevamente. Para entonces, me temo que ni siquiera Dumbledore podrá detenerse. Voldemort se llenó de alegría por un momento, pero pronto su rostro decayó. Ahora Charlene Gold no es su seguidora. Lo que es aún más odioso es que ni siquiera Snape sabe si es digno de confianza. Antes tenía gran confianza en Snape, pero en tantos años, su sirviente nunca había acudido a él. En cambio, se quedó en Hogwarts. ¿Quién sabe si su posición cambiará? Y según Quirrell, después de su caída, Dumbledore ayudó personalmente a Snape a exonerarlo. Déjame conocerlo en persona la próxima vez. Quiero ver si está dispuesto a servir al gran señor oscuro. El plan de Voldemort es simple, intenta ganárselo, y si no lo consigues, destruyelo. Sí, mi gran maestro y dijo Quirrell temeroso. Recordó su turbulento pasado. Todavía estaba delgado en ese momento. No, era muy inocente en ese momento. Después de que Voldemort amablemente le enseñó magia y le prometió derechos, escuchó las calumnias de Voldemort y finalmente se convirtió en su esclavo. Ahora Voldemort se ha convertido en una gangrena en sus huesos, algo de lo que nunca podrá deshacerse. Cuando pensó que Charlene Gold sería como él, no pudo evitar sentirse triste y feliz. Tengo una buena noticia más para usted, maestro. Acerca de Snape, ¿eh? El tono de Voldemort cambió ligeramente. Quizás Snape no te traicionó. Otros profesores no pueden confiar en él. Quirrell dijo lo que vio. Desde su perspectiva, Shialin ha estado compitiendo con Snape desde que ingresó a la escuela y nunca le ha mirado bien a la otra parte. Y la piedra filosofal fue enviada por Shialin, lo que significa que Snape debe estar bajo sospecha ahora. En el banquete de hoy, Snape ha sido condenado al ostracismo. Originalmente, Charlene Gold no estaba dispuesta a entregarle Pokémon a Snape, e incluso Dumbledore no habló por él, dijo Quirrell. Ah, mi leal Snape. El rostro de Voldemort inmediatamente mostró una expresión de satisfacción. Sabía claramente que sus mortífagos probablemente no le tenían mucha lealtad, y siempre había usado el miedo para hacer que la gente obedeciera. Pero si hay uno o dos subordinados leales, él también se sentirá aliviado. Es una pena que Snape lo haya traicionado hace mucho tiempo. Debió haber pensado que falle y que nunca volvería, así que se quedó aquí para enseñar frustrado. Voldemort dijo alegremente. No, no, tal vez solo esté esperando que regrese su gran maestro. Maestro, ¿debería contactar a Snape y contarle su situación? Si ayuda a prevenderlo, será mucho más fácil esperar por la piedra filosofal, sugirió Quirrell. Ahora tiene que lidiar solo con tantas agencias, lo cual en realidad es demasiado para él. Especialmente el primer nivel es bastante aterrador, ese aterrador perro de tres cabezas. Incluso Snape fue mordido. Pero Voldemort lo rechazó sin dudarlo. No. Voldemort aún no es lo suficientemente estúpido. ¿Cuál es la posición de Snape? No se puede responder adivinando aquí. No quería apostar su destino a la lealtad de los demás. Intenta no entrar en contacto con Snape. Cuando resucite, Snape seguirá siendo útil. Dijo Voldemort. Quirrell, naturalmente, no se atrevió a desobedecer sus órdenes. Y, temprano a la mañana siguiente, Shialin envió estos Pokémon a los profesores. Aunque eran los Pokémon que había preparado, todavía tenía que derrotarlos si quería hacerlos obedientes. La profesora Mkgonagall derrotó fácilmente a Col Leopardi al jefe gato usando el hechizo de transformación. Cuando finalmente se enfrentó al León de la Llama, todavía enfrentó con gracia las llamas de alta temperatura escúpidas por el León de la Llama. Con un movimiento de varita, convirtió el suelo en un escudo, bloqueando el ataque del fuego. Pronto, convirtió otras cosas en leones majestuosos y comenzó a luchar con los leones en llamas. Esos leones transformados, naturalmente, no eran rival para el León de Fuego, y fueron mordidos en pedazos por él con sus garras y colmillos. Pero el poder de la transfiguración es que Mkg puede transformarse continuamente en leones. Cuando hay más, los Leones de Fuego pueden derrotarlos y cansarse. Finalmente, reconoció al entrenador. El profesor Flituic estaba peleando ferozmente con sus tres Pokémon. Especialmente el Fierimon Kree, incluso después de haber sido dejado inconsciente por Flituic varias veces con hechizos mágicos, seguía siendo muy feroz, con una actitud muy agresiva. Si los Pokémon se resistían, Shialim no quería que los perjudicaran demasiado, así que finalmente envió al mono ardiente de regreso a la reserva y lo reemplazó con el de temperamento gentil Heracross. En cuanto a los otros profesores, dado que muchos de los niveles de los Pokémon no son altos para empezar, sus temperamentos también son apacibles y algunos han sido reconocidos sin luchar. Por supuesto, esto no incluye a Kirei. En el momento en que Shialim vio a Kirei, notó que algo andaba mal con Kirei. Aunque todavía tenía la misma cara, el temperamento de Kirei en ese momento era completamente diferente al anterior. Inmediatamente se dio cuenta de que probablemente se trataba del mismo Voldemort. Estás aquí, Charlene Gold. Kirei dijo como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Hay que decir que la persona que se hace pasar por nieto tiene que ser Voldemort. Era muy bueno disfrazándose cuando todavía estaba en la escuela. Al menos es una taza súper grande. Muchos estudiantes y profesores quedaron engañados por su apariencia y su humilde cortesía. Aquí estoy nombrando y criticando a cierta fantasma femenina que ha estado soltera durante más de mil años. No puedo resistir la tentación. Y según algunas malas lenguas, este chico incluso traicionó su apariencia delante de una mujer rica. Shialim sintió que era necesario revelarle esta noticia a Rita Skeeter, para que este justo reportero pudiera revelar el pasado de una generación de señores oscuros. Ya había pensado en el titular de la noticia y lo llamó Stone Riddle o Voldemort. El pasado desconocido del hombre misterioso y la apasionante historia erótica o, de fantasma de gorda rica, la experiencia única del gran señor oscuro o, amor que no es aceptado por el mundo, la verdad sobre la caída del hombre misterioso. Voldemort no sabía lo que Shialim estaba pensando, pero admiraba mucho la apariencia de Shialim. Este niño tiene el mismo comportamiento que tenía en aquel entonces. No es de extrañar que Dumbledore esté dispuesto a confiar en él. Se ve tan guapa, ¿quién estaría confundido? En su opinión, la apariencia también es una ventaja para la persona. En sus primeros años, utilizó su apariencia para lograr muchos objetivos. Cuando su poder mágico maduró, ya no le importaba en absoluto su apariencia. Porque en ese momento, los beneficios que le brindaba la apariencia ya eran insignificantes, y Voldemort sintió que no había ninguna pérdida en cambiar la apariencia por fuerza. Entre, Profesor Gold, hablemos. Voldemort felizmente le dio la bienvenida a su oficina. Shialim estaba a punto de entrar, cuando el sistema volvió a hacer trampa y emitió otra tarea. Se ha detectado el primer contacto entre el anfitrión y Voldemort, y ahora se libera la misión legendaria. ¿Eres el único que me llama el Señor Oscuro? Derrota de Voldemort que posee a Quirrell. Recompensa. Accesorios importantes. Pluma de Destrucción, Máquina de Aprendizaje de Movimiento. Ala de Retorno 1, Ola del Mal 1, Bola de Sombra 1, más un nivel. Pluma de la Destrucción. ¿Podría ser la Pluma del Dios nivel 1, Pokémon Destrucción, Ifeltar? Como uno de los dioses encubiertos de Xi, Shialim no es ajeno a Ifeltar, pero no esperaba que esta vez mostraría sus plumas. Las plumas de Hiperal deben tener el mismo poder poderoso que las plumas de O.O. De repente, Shialim miró a Voldemort con algo mal. ¿Qué ocurre? Quirrell o Voldemort notaron la mirada de Shialim, pensaron que estaba expuesto y preguntaron de inmediato. Eh, no es nada. Es solo que el olor todavía es un poco insoportable. Shialim rápidamente puso una excusa, ya te dije antes que no debes preocuparte por la amenaza de los vampiros en Hogwarts. Después de todo, para estar seguros, la maldición de la clase de defensa contra las artes oscuras ha hecho que muchos profesores anteriores tengan mala suerte. Voldemort respondió rápidamente. E inmediatamente siguió este impulso y continuó charlando con Shialim. Hablando de defensa mágica negra, sé que en realidad eres muy bueno en esto. En aquel entonces, tu nivel era más alto que el de un mago de séptimo grado, pero solo podía detenerme ahí. En teoría. Por eso siempre quise discutirlo contigo. ¿Estás atrapado en la teoría? Shialim puso los ojos en blanco en silencio en su corazón. Voldemort dijo que no era bueno en la magia oscura ni en la defensa contra la magia oscura. ¿Quién lo creería? Solo aprendiendo unos de otros podremos progresar. Genial. ¿Me gustaría saber qué opina sobre la magia oscura? Voldemort lo intentó de repente, defensa contra las artes oscuras es un curso avanzado, que involucra demasiados temas, como animales mágicos, hechizos, transfiguraciones, herboristería, etcétera, los Pokémon que trajiste ahora también pueden incluirse. Pero creo que si quieres aprender bien la defensa contra la magia oscura, primero debes tener un conocimiento suficiente de la magia oscura. Shialim asintió. De hecho, estuvo de acuerdo con la mitad de las palabras de Voldemort. Entiendo que primero debes comprender al enemigo y luego podrás resistirlo o incluso derrotarlo. Los magos de hoy siempre han sido un tabú sobre la magia negra, pero de hecho, no son tan terribles. Shialim siguió las palabras de Voldemort. Siempre pensé que no sólo no tienes la oportunidad de estudiar magia negra más profunda. De hecho, no existe el poder ni es bueno ni malo en este mundo. Los magos necesitan movilizar sus emociones para lanzar magia. Sin recuerdos felices, no pueden lanzar el hechizo Patronus. Sin malicia asesina, incluso si liberan a Abad Akedabra, sólo pueden hacer que la gente derrame algo de sangre. El uso prolongado de magia negra hará que una persona se vuelva oscura y violenta, por no hablar de la maldición imperdonable. La locura de los mortífagos y la locura de Voldemort no carecen de razón. Es por eso que Shialim obviamente sabe mucha magia negra e incluso estudió la escalera de incendios de Grindelwald. Pero no confiará en la magia oscura. Pero no había necesidad de decirle esto a Voldemort. No estaba aquí para iniciar un debate con Voldemort. Lo que ahora tiene que considerar es cómo iniciar una batalla con Voldemort sin que sospechen. Shialim estaba planeando una pelea con Voldemort, y Voldemort también quería que Shialim viera el poder de la magia negra. Entonces, ¿también te interesa la magia oscura? Por supuesto, ¿de lo contrario por qué volvería a Hogwarts para ser profesor? Vine aquí solo por la magia oscura de la biblioteca, pero cuando regresé aquí, descubrí que parecía haber muchos libros en la biblioteca. Desapareció en el área de libros prohibidos. Dijo Shialim con sinceridad a medias. Desde el comienzo de la escuela, de hecho ha aparecido en el área de libros prohibidos de vez en cuando, pero en realidad no está tan obsesionado con la magia negra. Solo para entender. Voldemort parecía estar esperándolo. Escuchó ayer el relato de Quirrell sobre los hechos anteriores de Shialim e inmediatamente juzgó que Shialim debía ser un mago que anhelaba poder. En este caso, frente a una poderosa magia negra, definitivamente caerás en ella y no podrás liberarte. Ahora, después de escuchar las palabras de Shialim, está aún más convencido de que su plan puede tener éxito. Como el mago oscuro más poderoso del mundo, la tentación que puede brindarle a Shialim es demasiado grande. No se le ocurría ninguna razón para que Shialim se negara. En ese momento, está Charlene Gold y sus animales mágicos estarán naturalmente en su poder. Pensando en esto, no podía esperar para echar una mano frente a Shialim. De hecho, durante el año en que viajé para mi clase de defensa contra las artes oscuras, conocí a un mago oscuro. Tal vez tengas prejuicios contra él, pero de hecho, es un muy buen maestro. Mi magia su fuerza también fue mejorada gracias a él. Luego, poco a poco me di cuenta de que parece que la magia negra no es tan malvada como la gente suele pensar. La gente puede simplemente tener miedo debido a la ignorancia, y aquellos que se ven afectados por la magia negra, sólo puedo decir que son incompetentes. Y tú, Charlene Gold, no eres en absoluto una persona incompetente y tienes los mismos puntos de vista que yo. Voldemort obviamente estaba muy feliz de que hubiera alguien en este mundo que lo entendiera también. Sin embargo, Dumbledore nunca nos permitirá disfrutar del encanto de la magia oscura. ¿A dónde crees que fueron a parar los libros que desaparecieron del área restringida? Por supuesto que él los escondió. Entonces, ¿crees que eres más fuerte ahora que antes? Preguntó Shialim, ya entendía lo que Voldemort quería cantar. No era más que intentar seducirlo a él y a Quirrell. Por supuesto. ¿Cómo podría mantener en secreto el poder que obtuve de la magia negra? Ahora puedo mostrarte mi fuerza actual. Quirrell sacó su varita y se inclinó con gracia ante Shialim. Invita a Shialim a un duelo. Esta es la forma más intuitiva de observar la fuerza de una persona. Como todo el mundo sabe, esto también es lo que quiere Shialim. Shialim todavía estaba pensando en qué tipo de excusa encontraría para luchar contra Voldemort, pero no esperaba que a Voldemort se le ocurriera por sí mismo. Parecía que Voldemort probablemente estaba planeando mostrarle el poder de la magia oscura primero y luego atraerlo paso a paso hacia el abismo. Al igual que Quirrell en este momento, conviértete en su sirviente. Shialim no tenía miedo del desafío de Voldemort. Después de todo, no importa cuán poderoso fuera, no podía alcanzar su nivel original usando el cuerpo de Quirrell. Según la inferencia original de Shialim, el propio Voldemort había alcanzado al menos el nivel 70 y estaba en igualdad de condiciones con Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore tenía la varita de Saúco, lo que dejó a Voldemort indefenso. De hecho, el poder mágico de Quirrell no es muy fuerte. Se estima que su nivel es solo alrededor del nivel 40. Incluso bajo el control de Voldemort, sus habilidades de magia y magia negra han mejorado enormemente, hasta 55. Clase. Parece estar casi al mismo nivel que Shialim, pero no lo olvides, Shialim también tiene la varita arcoiris, un gran asesino. Una poderosa varita iridiscente que potencia su magia y mejora su resistencia. Sin mencionar que también tiene varias características, habilidades y físicos de Pokémon. Desde este punto de vista, la brecha entre Shialim y la otra parte es realmente muy obvia. Voldemort no podía esperar para mostrarle a Shialim el encanto de la magia negra. Se inclinó con gracia. En algún momento, la oficina originalmente estrecha de repente se volvió espaciosa. En el momento en que se inclinó, Voldemort lanzó inmediatamente un hechizo de estiramiento sin dejar rastro. Al ver esto, Shialim también se inclinó generosamente, sin preocuparse en absoluto por exponer su espalda de Voldemort. No era que confiara en el carácter de Voldemort, sino en su característica. La piel pintada, lo que le daba mucha confianza. Esta característica puede resistir un ataque a costa de perder un octavo del HP de Shialim. Incluso el gran melón que roe uno de los tres hechizos imperdonables no puede matarlo de una sola vez. En cuanto a la octava parte de HP, con la capacidad de recuperación de la varita arcoiris, se puede reponer rápidamente. La capacidad de recuperación de la varita arcoiris es casi la misma que la del arroz sobrante y puede recuperar 1,16 de HP en cada ronda. Voldemort no hizo ningún ataque furtivo. Después de todo, su propósito actual no era matar a Shialim, sino mostrarle el encanto de la magia oscura, usar su poder para corromperlo y alejarlo del campamento de Dumbledore. Para ello, debe presentarse elegante y poderoso. De hecho, Voldemort tiene esta fuerza. Se puede decir que aunque todavía está muy por detrás del nivel de victoria, no es algo que otros profesores de la escuela puedan tocar. Las habilidades mágicas, los gestos y el momento de lanzar hechizos son manifestaciones de su fuerza. Después de que los dos se inclinaron, Voldemort inmediatamente tomó medidas. Su varita tembló y, cuando entró en acción, se llenó de un fuego aterrador. Como uno de los hechizos de magia negra más famosos de la serie de Harry Potter, además de los tres hechizos imperdonables, Shialim está naturalmente familiarizado con él. De hecho, durante sus primeros viajes, siempre usó esta maldición como su carta de triunfo cuando se enfrentaba a muchos magos oscuros difíciles. Después de todo, Liu es tan poderoso que puede destruir incluso los horrocruxes. Una vez que se salga de control, será catastrófico. Ningún mago quiere verse expuesto al feroz fuego. Bajo su control, el fuego rojo se convirtió en una enorme serpiente en llamas y se abalanzó hacia Shialim. La temperatura abrasadora provocó que muchos artículos en la oficina de Quirrell se quemaran automáticamente. Shialim casi sintió como si estuviera en un mar de fuego en un instante. Pero él no tenía miedo en absoluto. Como el rey Fénix posee llamas sagradas, sus plumas son muy poderosas para controlar y resistir las llamas. Se puede decir que Shialim, que sostiene la varita de colores del arco iris, nace con el atributo de fuego. El poder del fuego aumenta 1,5 veces y la resistencia al fuego aumenta 1,5 veces. Pero aún así, no tenía la intención de resistir directamente el ataque de Liu o sin preparación. Después de todo, incluso si no es fatal, un golpe en el cuerpo todavía dolerá. Shialim sostuvo la varita en su mano izquierda y la cruzó frente a él, cortando inmediatamente una tierra pura frente a él. El poder mágico pareció formar un muro, bloqueando el feroz fuego de Voldemort. Protección de armadura superfuerte. No es un mal hechizo de armadura. Voldemort elogió, poder bloquear su fuego feroz con un hechizo silencioso es realmente digno de elogio, pero el fuego feroz no es tan fácil de bloquear, estas llamas continuarán cazando al enemigo sin importar si es amigo o enemigo. Todos los objetos que puedan quemarse. Incluso la magia misma. El fuego siguió aumentando y, de hecho, envolvió el espacio ampliado por Voldemort. Las llamas incluso cubrieron la figura de Shialim, erosionando constantemente los hechizos que lanzaba. Parece que la maldición de la armadura de hierro no puede bloquear a Liu. Shialim no está decepcionada. De hecho, la maldición de la armadura de hierro no es muy práctica como hechizo defensivo para lidiar con Liu. De hecho, la forma correcta de afrontar el fuego feroz es utilizar la maldición. Si el poder mágico es lo suficientemente fuerte, puedes usar diez mil maldiciones para resistir el fuego feroz. Pero Shialim no hizo esto, sino que usó directamente su poderoso poder mágico para competir con Voldemort. En la varita arcoiris, el poder mágico de Shialim brotó. Se giró con gracia, como si estuviera bailando, y las llamas azules inmediatamente se encendieron a su alrededor, y luego se extendieron inmediatamente, incluso tragándose el fuego rojo. Protección de escaleras de incendio, estufa de gas marca Grindelwald, quien la use lo sabrá. ¿Cómo podría Shialim no aprender este hermoso y poderoso hechizo mágico? Además de la escalera de incendios para proteger el cuerpo, también está el dios del fuego para despejar el camino, que son las especialidades de Shialim. Es decir, el Googler Fire y Fear no es tan fácil de conseguir. Originalmente, Shialim planeaba pedirle uno a Dumbledore, pero pronto podrá obtener el fuego sagrado del pájaro de llama, que no es tan bueno como el fuego de hadas. En ese momento, dos llamas diferentes chocaron continuamente bajo su control para formar un enorme vórtice, como si fueran a aplastar la posición de Voldemort. La expresión de Voldemort cambió ligeramente. No esperaba que el poder mágico de Shialim fuera tan fuerte. Aunque todavía había una brecha entre él y él mismo, no olvides, ¿cuántos años tenía? Las dos llamas se están devorando entre sí y casi se dirigen hacia el colapso. Una vez que se sale de control, es posible que Hogwarts no pueda salvarse, algo que no quieren ver. Entonces, los dos clavaron sus varitas en el suelo casi al mismo tiempo y lanzaron el hechizo. Después de un tiempo, las llamas desaparecieron, pero solo quedaron el piso y las paredes carbonizadas en la oficina de Quirrell. Debo decir que me sorprendiste, Gold. Dijo Voldemort a la ligera, haciendo todo lo posible por ocultar su sorpresa con esta expresión. Tú también. Dijo Shialim de inmediato. Su sorpresa, sin embargo, vino de la decepción. Era el mismo lío anticuado desde el principio, sin nada nuevo. El majestuoso señor oscuro, ¿eso es todo? Grindelwald, el vecino de al lado, ya usó la escalera de incendios para protegerse, pero todavía está usando al hilo. Este Voldemort, me temo que, aparte de masticar melones, no ha estudiado otros hechizos con atención. Pero el problema es que no lo entendió ni siquiera cuando estaba comiendo el melón.